... Este séptimo coloquio de Patrimonio Portuario, primer encuentro de ciudades portuarias en tiempos de la globalización. Como ustedes habrán podido observar en la mañana, este encuentro de ciudades en la globalización fue lo que caracterizaron las primeras exposiciones. Un poco partiendo de la realidad de esta ciudad portuaria y la región, los expositores se refirieron a temas más vinculados con la actualidad. Bueno, nosotros acá ahora vamos a hacer un poquito un ejercicio histórico y vamos a explicar cómo este equipo que ustedes ven acá lo sumamos a un proyecto internacional para entender lo que sucedió con otra globalización, no con la que se refirieron anteriormente, sino con una que se dio en el cine de Ciudad. Esto comenzó con una invitación del doctor César Honorato, que es el director, presidente del Laboratorio Poli en la Universidad Federal Pluminense, que cuando yo tuve el gusto de conocerlo hace muchos años, yo estaba buscando quién podía ser un referente en este campo donde no había muchas personas visibles que eran de las ciudades portuarias y en América Latina la persona que empezó a asistir y a conectarse con la Asociación de Historia Económica de la Argentina y participó de las jornadas de Historia Económica, el doctor César Honorato coordinó uno de los primeros paneles que se hicieron en el país sobre la temática. A partir de ahí iniciamos una relación académica, que ya lleva muchos años, el intercambio, y a partir de ahí surgió el proyecto que es tratar de reconstruir el mundo de la primera globalización a través de un producto clave que es el carbón. Ahora le paso a César Honorato. Gracias, perdóname por el oportuno, pero sí, soy muy grato a la invitación de mi querido amigo, muy querido amigo Miguel, y de la Enapro y de la Enapro, que posibilitaron mi vida a Rosario. Hoy voy a presentar un poco la idea del libro. Es una idea no solamente mi, pero también del profesor Daniel Lidalgo, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, pues que percibimos nosotros que había un vacío historiográfico cerca, por un lado, de la cuestión del carbón. La gran transformación de los buques fue para la utilización del carbón y el progresivo abandono de los buques fue que permitió la gran globalización, la integración de varios territorios. como muy bien hablamos de Robson, fue cuando el mundo volvió mundo, cuando todas las regiones del mundo pudieron se integrar. Pero había algunos problemas. La pequeña economía de los buques, entonces en varias áreas del mundo, varios puestos pasaron a tener también la oferta de carbón. Y, también muy importante, acabó por redefinir la actuación de los puestos, especialmente los grandes puestos de América Latina y África, para la producción de los buques, para la producción de los buques, para el abastecimiento del carbón, para los buques que llegaron. Y la segunda cuestión, que aún es muy pequeña, la producción académica cerca de América Latina y África en lengua inglesa, especialmente la producción, de las editoras de Inglaterra y África en lengua inglesa, las editoras de Inglaterra es muy pequeña, cerca de la mundialización. De ahí, el interés de Paul Grave Macmillan en la idea del libro. Entonces, me voy a pedir para la persona... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... Entonces, el título provisional es Filling the World Economic Support School and Royal Martins. Es el título provisional. Entonces, Daniel Castelidado y nosotros somos los editores. Esa fue nuestra idea hacer una convocatoria a varios grupos, grupos de pesquisa en América Latina y en África. En Ásia, no conseguimos ningún contato. En Brasil, yo ordeno con el profesor Luis Claudio Rivera y el profesor Tiago Mantuano, una investigación que ya está siempre pronta, pero no se puede hacer acá, acerca de la temática en Locoto de Río de Janeiro, Santos y Victoria. Entonces, hay aquí la propuesta y voy a meter en los capítulos... Yo no estoy muy entendiendo aquí conmigo. Ahí está. Desde el capítulo 1. Capítulo 1. 1. Sí. Quiero explicar aquí la reunión preparatoria para el libro ocurrió ahora en París, en julio, en el Congreso Mundial de la Historia Económica. Entonces, estos ya son los capítulos que tenemos arreglados y yo terminado. El capítulo 1, portanto, es una introducción que yo y Daniel vamos a hacer. Seguramente, voy a seguir. Después, tenemos el capítulo escrito por el profesor Enérito Miguel Soares de Lúcia, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es una muy grande reflexión sobre las empresas ligadas a carbón y a economía global. Por favor, el próximo, tenemos un capítulo del propio Daniel sobre el caso de Dakar. La África de Dakar fue el puerto más importante carboneo de África en fin del siglo XIX hasta el inicio de XX. Es la tesis doutorada por Daniel. Gracias. Este es el tribunal de Tézio. La próxima. Ahí tenemos una reflexión muy interesante, del Greger de la Universidad de Lille, en Francia, refletiendo la cuestión de las empresas, de las compañías francesas, en el periodo de 1948-1939, parando antes de la Segunda Guerra Mundial. Este es el artículo que hizo la Escuela de Ribeiro y Teatro Mancoano. Estaba escribiendo sobre el impacto del carbón en Brasil. Es muy importante porque el Brasil no tenía producción de carbón. Y mismo después de que en la región de Santa Catarina se descubrió el carbón, el carbón no es muy bueno para los coches. Entonces, la producción de carbón que se usa en Brasil era importada. En este caso, nosotros vamos, echamos el artículo con tres empresas muy interesantes. A Wilson Science Company, en la empresa de origen de Scotland, y creó-se en Brasil en 1836 y llegó a operar 120 portos en todo el mundo. Después, la compañía Laje Irmán, que fue la primera y única compañía brasileña, de abastecimiento de bucs con carbón, importada de la Inglaterra. Y, posteriormente, una empresa de cargos se instaló en Brasil y producía el carbón, transportaba el carbón y abastecía los bucs. El próximo, por favor. Es el capítulo que la equipo que va a hablar con bastante cuidado, se trata de la región de la Argentina. No voy a anticipar porque será el trabajo de usted. Seu próximo, por favor. Ainda tenemos un trabajo muy interesante también sobre la cuestión del carbón en el Valle del Ruhr y de la profesora Eva María, de Alemania. Estamos caminando para el fin. ¿Es posible? Morte de la Rochelle, Francia, de Bruno, pegando los porcos de olio. A passagem, es una cosa muy importante, que después de la hegemonía del carbón, ocurrió la passagem para el óleo de diesel. También es un tema muy poco estudado, un impacto en esta passagem. Y, caminando para el fin, la Polonia, Gerson, la presencia del capital francés en la Polonia con relación al carbón. Pero creo que no tengo más omena. Ah, sí. Ainda bem, un otro comentario que Joia e Daniel vamos hacer al final. Que está directamente ligado a nuestra participación en un Congreso de Historia Económica. a un espíritu. Entonces yo no... yo preferí no me arruinar porque lo más importante es el trabajo de un grupo de investigación de argentinos y después de un libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo siempre quiero agregar que bueno, si no hubiera estado la generosidad de limitación no hubiéramos podido nosotros participar o darnos apoyo. Ahora voy a pasar con Santiago, que fue que acá en la Argentina coordinó el trabajo de todos nosotros para poder cumplir con dos finalidades. Una... participar en el Congreso de Estudio Económico de París sobre este tema que fue reciente y también en este proyecto del libro que le estaba comentando ahora. Bueno... Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar presentes. Bueno... como comentaba el doctor Honorato y el doctor De Marco recogimos la invitación como núcleo de ciudades portuarias regionales para participar en esta en esta propuesta que me hicieron Honorato y Castillo y Daigo que fue, por demás, desafiante pero también que la vimos con muchísima potencialidad justamente por tratarse de una dimensión de la actividad portuaria e inclusive de la dimensión de la historia económica argentina que no estaba siendo trabajada como es la cuestión de la matriz energética y en este caso el carbón. para no... no sacar el tiempo. Bueno, me parece que no... ¿Me preocupes? ¿Para no... no reiterar un poco el punto... el primer punto de llegada de este trabajo que realizamos entre distintos integrantes del núcleo de ciudades portuarias fue la presentación en el Congreso de Historia Económica Mundial en un trabajo que, como les decía fue colectivo y aquí están José Luis Cofré, Ana Isabel, el doctor Marcelo Weiser, Miguel de Marcos, también participaron la doctora Anelía Conte, Alicia Martín y también en este proceso colaboraron distintos integrantes del núcleo como Bruno, como Gustavo, también aportándonos bibliografía y me parece que lo más rico o una de las cosas más ricas que pudimos construir fue el enfoque interdisciplinario. ¿Sí? Venimos de distintas disciplinas, la geografía, la antropología, el arte, las ciencias políticas, darle una mirada histórica que eso nos permitió arribar a un primer trabajo que sin duda es un punto de partida. Pudimos ver cuestiones vinculadas en principio a las ciudades portuarias regionales como actores de las relaciones internacionales, ver la cuestión del carbón en el puerto de Buenos Aires específicamente, que fueron unos aportes muy valiosos desde de Marcelo, nos vemos generando un bagaje de fuentes disponible y posible para seguir indagando sobre esta temática. También tenemos la configuración de los sistemas y de la cuestión logística que trabajó José Luis. En mi caso, trabajé el puerto de La Plata como un punto de aprovisionamiento del carbón en esta época. Y bueno, tuvimos también un abordaje de la dimensión del carbón en la pampa gringa a partir de los casos de Santa Fe y de Rosario y también ver las huellas del carbón en la dimensión cultural, en el lenguaje, en el discurso y las tradiciones que vivieron y perviven todavía estas huellas en la actualidad que podemos seguir placerándolas. De alguna manera, una primera conclusión a la que arribamos es desde ya la potencialidad de este trabajo que continúa ignorando y también empezar a visualizar cuáles fueron las firmas carboneras que operaron en distintos puertos argentinos. Nosotros hicimos lo de la región Tampiana y a partir de ello comenzar a visualizar en qué otras estaciones tenían estas empresas de carbón para poder ver de qué manera estuvieron incertas esta región del mundo en las redes globales de carbón. Como les decía, este trabajo fue un punto de partida solamente que tuvimos que achicarlo a las 30 páginas como máximo, pero que daba para mucho más y por eso la invitación a este panel porque luego de este trabajo continuamos indagando cuestiones que habían quedado abiertas y que son las que vamos a exponer de aquí en adelante. Le doy la palabra a José Luis Jopré para que nos comente un poco su trabajo y también qué líneas posibles de eso. Bueno, muchas gracias, Santiago. bien dijo Santiago que el equipo que participó en este trabajo que como habrán visto es multidisciplinario pero también de diferentes regiones de Argentina de Francia y de otros lugares así que lógicamente la coordinación de este trabajo que muy bien llevó adelante Santiago demandó muchas horas de coordinación virtual la verdad que fue un gran trabajo. de equipo. Particularmente mi rol y mi formación profesional yo soy sociólogo así que me llevó a preguntarme por la participación de los diferentes agentes cuáles eran los conflictos los principales conflictos que iban surgiendo a raíz de los cambios en la pastriz energética de la logística en una coyuntura histórica como es la fase agroexportadora argentina y de aquí bueno y van surgiendo distintos interrogantes y cuestiones sin estirar demasiado la presentación vamos directamente a a la principal dificultad una de las principales dificultades que encontramos con la realización de este trabajo es la la falta de información sistematizada respecto a la comercialización y consumo de carbón en la Argentina. No obstante esta dificultad encontramos un trabajo de unos colegas chilenos que haciendo uso de estadísticas de exportación sobre todo de Inglaterra de Alemania y de Estados Unidos han sistematizado de exportaciones digamos de esos tres países a países latinoamericanos sistematizaron muy bien digamos el consumo que ellos le llaman consumo aparente porque si bien tienen la información de que esos países exportaron carbón a los países latinoamericanos no hay no hay certeza de que se haya consumido pero todo hace prever que efectivamente así fue entonces haciendo una fórmula muy sencilla que es la producción local que en algunos países latinoamericanos como Chile Colombia era significativa no así en Argentina más las importaciones menos la exportación de carbón de estos países entonces nos da un consumo aparente más o menos bastante aproximado y corroborándolo con las fuentes documentales que teníamos la verdad que coincidía bastante la serie que han elaborado estos colegas chilenos entonces tenemos sí una serie bastante certera de cuál ha sido el consumo aparente de carbón en ese periodo una larga serie de tiempo que va de de mediados de 1850 hasta el año 2000 nosotros nos concentramos solamente en el periodo como les decía la fase aeroportadora año más año menos empieza en 1860 hasta 1930 y detectamos en este largo periodo de tiempo al menos tres grandes conflictos tres grandes disputas entre diferentes agentes por la matriz digamos por el control político económico de la matriz energética que abastecía a la logística y donde el carbón es protagonista digamos en todas estas disputas la primera disputa es digamos la revolución tecnológica y de comunicaciones que significa la incorporación del perrocarril a la logística argentina y bueno y latinoamericana que de alguna manera viene y recién lo discutimos con algunos colegas en el almuerzo viene a destruir un montón de circuitos productivos o de pueblos que existían previamente en el perrocarril porque la verdad que el perrocarril fue padre de un montón de pueblos a lo largo del territorio nacional pero también digamos llevó a pueblos a ciudades como por ejemplo la ciudad de Mendoza que tenía una lógica de funcionamiento ajena digamos al perrocarril y traccionada básicamente a sangre o sea troperos arrieros que comienzan a hacer actividades logísticas que quedan relegadas a un segundo plano a raíz de la llegada del perrocarril y esta es la primera parece anecdótica pero la verdad que fue muy importante hemos tenido la oportunidad de presentar en este mismo coloquio en versiones anteriores sobre todo el patrimonio portuario de puertos secos como lo hicimos en Bahía Blanca que quedan totalmente destruidos y esas ciudades digamos se transforman en por ejemplo que son entonces ciudades vitiviníconas dejan de ser ciudades puertos para convertirse en ciudades articuladas en torno a otra actividad productiva instalado ya bueno por ahí Scalabrini y Ortiz en su historia de los ferrocarriles argentinos lo sistematiza muy bien y cuenta el debate en torno a la discusión en torno al uso o no uso de locomotoras a vapor en la primera línea férrea que tuvo Argentina entre Buenos Aires y Floresta que eran alrededor de 15 kilómetros y la discusión era si se usaba una máquina a vapor o se usaban animales de tiro la verdad que yo recomiendo mucho la lectura sobre todo de ese fragmento porque ahí está sistematizada sintetizada digamos la discusión de dos modos logísticos que estaban en franco conflicto lógicamente gana esa discusión la máquina a vapor gana esa discusión los intereses británicos que vendían las máquinas de vapor vendían el material rodante vendían las bueno todo el sistema digamos ferroviario argentino y que lógicamente generaba trabajo en Inglaterra y a su vez como contraprestación Argentina vendía cereales granos carnes y a su vez le aseguraba a la población inglesa una dieta muy rica digamos entonces la esta disputa que gana sobre todo los intereses articulados a Gran Bretaña se mantiene por largos años argentinos hasta la primera guerra mundial no obstante en todo este periodo gran periodo también hay algunas iniciativas y esta sería la segunda gran disputa que esta investigación nos permitió abordar y explorar entre algunos sobre todo intelectuales pero también algunos militares sectores y sectores económicos argentinos que empiezan a vislumbrar la posibilidad de sustituir el carbón inglés por carbón nacional en todos esos casos y en todas esas experimentaciones el carbón nacional digamos no reunía el poder no tenía el poder calórico que si tenía el carbón británico no obstante hay un profesor sanjualino que quiero pronunciarlo bien porque me parece que fue un gran propulsor de 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 esta disputa se llamaba Justino Tiarri fue un gran experimentador y fue el primero en hacer andar una locomotora a vapor alimentada alimentada estrictamente con carbón nacional en 1888 que movió a una a una máquina de a un tren digamos un convoy de tren de San Juan a la provincia de Mendoza con carbón extraído de la mina de La Rioja La Tesa esto digo se llevó 20 años 30 años de discusión entre si había la posibilidad de la sustitución de la fuente de energía que alimentaba las locomotoras a vapor y esa discusión se digamos no se interrumpe pero se acelera aún más con la primera y la segunda guerra mundial que eh significó un corte muy muy abrupto de la provisión de carbón inglés para la para la para la logística sudamericana y por lo tanto eh estos ensayos de sustitución energética eh se tuvieron aún más se dieron de manera aún más acelerada aún así digamos no fue eh el carbón nacional el que el que protagonizó esa disputa y aquí sí ya nos metemos en la tercer gran disputa digamos por el control de la matriz energética de la logística en la en la fase agroexportadora eh sino que quien protagonizó esta disputa fueron digamos los hidrocarburos es decir ahí ya la la los avances tecnológicos sobre todo liderados por Estados Unidos empiezan a eh alimentar a las máquinas eh a las locomotoras con eh hidrocarburos en vez de con carbón y digamos ya saliendo de la segunda de la segunda guerra mundial la 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 sustitución digamos del carbón como la 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 fuente principal de energía de la logística eh eh se había producido y por lo tanto digamos esta tercera gran disputa significa también un cambio digamos geopolítico importante para el posicionamiento de la Argentina y en definitiva digamos la la principal conclusión a la que podríamos arribar eh teniendo una visión más holística digamos no solamente del carbón y de los puertos sino pensando en las matrices energéticas y en la logística integral digamos del sistema productivo nacional tiene que ver con que este este digamos el consumo de carbón vinculado a la a la producción nacional no es más que otro capítulo digamos de las disputas geopolíticas que se dan y en este caso eh es un testimonio un testimonio más digamos bien claro de lo que fue digamos la pérdida de la hegemonía de Gran Bretaña en esta región y el paso y sobre todo se ve mucho más claro después de la segunda guerra mundial de eh el posicionamiento de Estados Unidos en en ese en ese conflicto que significa no solamente la sustitución de la materia energética sino también eh maquinarias tractores camiones digamos todos venidos de Estados Unidos entonces eh me parece que y que se puede vincular gran parte de estas de estas cuestiones que he ido diciendo con la situación actual que estuvimos viendo esta mañana de lo que es la hidrovía y las disputas eh geopolíticas que se dan digamos por el control de la logística de este hermoso río que tenemos acá en costado así que bueno muchas gracias eso es lo que quería compartir con todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias por el viento así como estamos yendo de como ustedes podrán observar lo bueno de esta presentación es que primero han tenido de la mano de los que hemos dado la visión de cómo este tema eh nos trasciende eh y cómo va eh dominando también y cómo va incluyendo un ciclito del comercio internacional en un determinado momento que va también impactar en la organización de la actividad portuaria luego pasamos a cómo a una visión más nacional ahora a mí me toca hacer una ubicación a nivel provincial más cercano a nosotros y por eso recién estábamos discutiendo estábamos viendo con Santiago que era mejor si seguís por Santa Fe y terminaron los años luego van a terminar esto entonces vamos a seguir con esta con esta con esta con esta secuencia pero todo muy breve yo lo que me gustaría señalarles a ustedes que nosotros como equipo teníamos la visión de tratar de reconstruir un un sistema de provisión del carbón y nos fijamos como prioridad detectar a los actores eh participaban dentro del ciclito como una especie de guía de ruta por donde seguir entonces como ya he hecho otros trabajos de arreglamento de periódicos como fuente la fuente periodística bueno yo pensé que quizás analizando la prensa de época en la provincia de Santa Fe que la prensa misma el periódico podía ser uno de los actores que tuviera su parte en esa cadena de actores vinculados al comercio del carbón eh indudablemente que siempre cuando uno optimiza los temas más ve que el tema tiene para largo sin embargo en este caso nos queda duda de que el carbón es comprender la historia del circuito del carbón es esencial a la historia económica de nuestro país que nosotros estamos contribuyendo sin agotar porque son estudios preliminares a ver entonces cuál era el verdadero papel de estos actores el principal socio comercial de la Argentina en el periodo que estamos analizando es Gran Bretaña y los puertos beneficiarios de ese esquema fueron los puertos eh tributaban a este circuito establecido ustedes tienen que tener en cuenta que a veces siempre como hoy habrán visto la exposición desde la bolsa hablando de nuestra zona cerealera y granera lo que son los índices por ejemplo que Rosario representa el 70% a nivel nacional de exportación de grano bueno hablando de grandes volúmenes a mi me gustaría dedicarles que el carbón fue entre 1880 y 1902 la mercadería la mercadería más importante en cantidad de toneladas ingresadas en el puerto de Buenos Aires seguidas por el pino el hierro la sal el cemento y el petróleo en ese orden carbón es el principal rubro de la actividad portuaria y de la actividad de importación en ese periodo fue el carbón de vapor para locomotoras el principal producto en volumen y en pesos solos importado por la Argentina también en la primera década del siglo XX y Gran Bretaña fue su principal proveedor como lo fue también de otros rubros por entonces estamos hablando de la primera década del siglo XX nada hacía suponer que los vínculos del gobierno argentino y el inglés pudieran deteriorarse ¿no? todo lo contrario Gran Bretaña seguía detentando los puertos de otras naciones superioridad naval para la paz y la guerra era el principal comprador de carne y trigo argentino era la principal vertedora del carbón tan necesario para la dinámica de producción agroexportadora entonces la Argentina de esta globalización financiera del capital podría decirse en mi opinión se puede discutir que esta Argentina de esta globalización se valorizó gracias a una matriz energéticamente dependiente bueno esto podría ser zona un motivo de discusión pero bueno estamos hablando porque si lo llevamos en términos absolutos el tema sería que justamente la esta esta gran transformación que vivió la Argentina insertándose en el mundo y que permitió tantas transformaciones se hizo sobre una matriz energéticamente dependiente y la provincia de Santa Fe era un pilar de aquel modelo agroexportador y también se estaba transformando de raíz nueva colonia la erradicación de invidad el trabajo agrícola los excedentes de cereales y por lo tanto la prensa de la provincia de Santa Fe del siglo XIX nos permite también analizar cómo funcionaba el carbón dentro de esta provincia que era un pilar del modelo agroexportador los principales importadores del producto en el periodo analizado son muy casi los mismos que ha pronunciado el doctor honorato para Brasil Wilson hermanos que empezaron como agentes marítimos como también personas que tenían control de depósito del carbón pero después también se dedican a la comercialización del producto pero esta es una de las firmas más conocidas pero lo que nos permite la prensa fundamentalmente es cuando empiezan a entenderse las primeras luces de alarma de sabernos completamente dependientes del carbón producido por la potencia que dominaba hegemónicamente esta región las primeras alarmas fueron por ejemplo la guerra de Sudáfrica la guerra anglobos donde la prensa local dijo y si que sucede si la bretaña prioriza el abastecimiento de sus colonias y de sus tropas que va a pasar con el abastecimiento en la Argentina esa fue la primera luz pero duró muy poquito la inquietud porque se supo que si bien la bretaña había dicho que siempre iba a priorizar a sus propios intereses al abastecimiento de otros países fue un conflicto que donde se veía que la superioridad británica iba a terminar tarde o temprano por imponerse la rebelión sudafricana en la otra luz de alarma que se ve en la prensa está vinculada con las huelgas obreras que se dieron en Inglaterra y que duraban meses enteros y que paralizaban la extracción del carbón entonces las crónicas periodísticas todos los días un recuadrito en el diario cómo marchaba la negociación de la obrera en huelga si se habían vuelto a trabajar o no porque se tenía miedo que esa huelga si se atendía mucho pudiera apretar la normal previsión previsión del carbón la otra más que señal de alarma ya un hecho concreto fue la primera guerra mundial donde los diarios empiezan a pensar que es posible el desabastecimiento y que iba a afectar a distintos sectores sociales no sólo al sector empresarial sino que podría también llegar a afectar hasta el consumo familiar también que son distintos tipos del carbón pero también lo que uno observa en los periódicos es como que había un fenómeno en carbón y que todo lo que fuera provisión de energía se empezó a tomar conciencia de que era importante a ver qué se hacía de dónde se podía obtener este tipo de mercaderías si bien eran distintos tipos de uso o sea era preocupación por la escasez de carbón de piedra pero también el encarecimiento de los fletes a causa de ellos con sus diversas implicancias y la gente lo asociaba por lo que se ve en la crónica no alcanzaba distinguir bien el tipo del uso del carbón pensaba que también los especuladores locales del carbón de uso primario para la por ejemplo para uso de cocina para calentar la cocina podían especular con lo que sucedía con el otro tipo de carbón y en los hechos no sé pero parecía que así así sucedía porque se quejaban de que había especuladores que acumulaban y no vendían especulados con el carbón de cocina y entonces las empresas en este entonces en Santa Fe eran muy importantes la Wilson Son Antón la Anglo Argentin Paul que nos permite observar que no solamente había la hegemonía de un par en relación con el carbón sino que el predominio de un determinado carbón regional que era el carbón es decir en los puertos de Santa Fe la provisión era fundamentalmente de ese tipo de carbón o sea que sin saberlo los habitantes de esa región de Inglaterra y los nuestros estaban vinculados por el mismo circuito económico también es muy interesante yo soy un ingeniero de controlar el tiempo esa es la bacana se va a levantar el atribuirme pero bueno otra cosa interesante es que los que también se empezaron a alarmar de toda esta situación pero como competidores fue la oficina de inteligencia naval de los Estados Unidos que estaba monitoreando la evolución de la venta del carbón o la expansión del carbón en todas las regiones entonces hicieron informes anuales para estábamos justamente esperando que se cayeron el carbón por algún motivo para poder entrar ellos y entonces hacían un en esta región hacían un monitoreo son informes justamente de la oficina inteligencia naval de Estados Unidos sobre qué posibilidades tenía el carbón de Estados Unidos frente a un carbón inglés y se iban enviando información constante y periódica lo que se va a ver en la provincia de Santa Fe son cuestiones que también se pueden referir a Santiago se lo dejo a él que se van a ir funcionando los grupos empresariales del carbón en Inglaterra es decir que no es un proceso contrario es decir la mayor producción mayor variedad de empresas sino que va a haber una concentración creciente en pocas manos en empresas inglesas hasta que va a existir un monopolio que está bastante identificado hemos hecho todo el circuito y cómo se formó un gran holding empresarial y quién era la persona que representaba ese gran holding que reunió más de 20 o 30 pequeñas empresas y logró acaparar el mercado del carbón que era el gran poder en aquel entonces esa prima que era el grupo que cambia que no sólo tuvo la habilidad de absorber las empresas más pequeñas sino que también pudieron formar otros grupos que le daban capacidad logística para que estas empresas del carbón pudieran expandirse y llegar al mercado es decir se asociaron con otros empresarios ingleses que por ejemplo se dedicaban al almacenaje a la provisión de carbón en lugares donde las empresas centrales no llegaban entonces termino lo que yo lo que encontré con el periódico como actor institucional siguiente libro entonces actor un periódico el periódico surge de la mano de la expansión de una firma del carbón que va a empezar a oficiar dentro del diario como uno de sus principales anunciantes coincide el surgimiento del carbón el surgimiento de esta empresa de la ciudad de santa fe el diario el matutino de la ciudad se llamaba santa fe y entonces vemos que esta empresa también empieza a tener presencia en los medios de comunicación acompañando acompañando y apoyando su presencia en la región finalizada la primera guerra mundial es donde también los diarios santafesinos empiezan a decir tenemos que sacar lecciones de este gran susto que fue la primera guerra mundial donde se veía como eminente que iba a mantener carbón y que Estados Unidos también iba a privilegiar abastecer su propia flota antes que mandar carbón a Argentina ¿cuál fue lo que se empezó a ganar espacio? la posibilidad de extraer carbón en Argentina en la Patagonia y hacer las primeras expediciones para los primeros estudios para generar carbón nacional bueno el período de mi trabajo llega hasta el final de la primera guerra o sea que no no abordo el surgimiento de esos deshacimientos petrolíferos fiscales la primera guerra mundial también marcó el momento de los Estados Unidos de Norteamérica como posible competidor y ya con chance de desplazar al carbón inglés de la zona el último conflicto bélico permitió repensar la relación también entre los países esto es bueno también para los análisis que nosotros hacemos a nivel de política internacional porque en el diario se decía que está haciendo determinado canciller o diplomático que le está hablando por la posibilidad de abastecimiento del carbón para los argentinos se afirmaba que antes de la guerra voy a decir textual casi era una creencia común que para cualquier inglés la Argentina es una prolongación de la Gran Bretaña después de la guerra ha variado mucho las ideas la neutralidad que el presidente Yrigoyen hizo que observáramos contra viento y marea nos ha dado personalidad la Gran Bretaña ha podido comerciarse de ello pero que queréis todavía nos ve envuelto en pañales de infancia todavía se disgusta porque hagamos ciertas cosas porque sigamos ciertas políticas o sea ferroviaria o azucarera y concluía el diario Santa Fe por lo demás nuestra gratitud hacia ella es mucha por la colocación en nuestro territorio de no pocos de sus capitales pero la gratitud tiene como todas las cosas de este mundo sus reglas morales basadas en un respeto recito esta era la conclusión a la que llegaba el diario Santa Fe me parece que con eso puedo dar por concluido el resumen de la experiencia de un diario del interior de una provincia acerca de lo que podía suceder con respecto a la prohibición del carbón habiendo hablado del caso Santa Fe ahora vamos a pasar al caso de los años de que la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad bueno muchas gracias Miguel le pido una otra presentación por favor Bueno, la verdad que ha funcionado esta estrategia de lo generada a lo particular porque de alguna manera una de las cuestiones que surgieron en el trabajo era que las dimensiones locales que podíamos ver en cada estudio del caso estaban claramente en relación con las dinámicas globales. Bueno, en esta comunicación que elaboramos junto con Ana también a partir del trabajo para el capítulo del libro de Honorato y Castillo Hidalgo nos propusimos generar un relevamiento de datos que nos permita arribar a información relevante para tener una sistematización en principio de los actores que aparecen vinculados a la actividad de la provisión de carbón mineral en el puerto de Rosario y también procurar, como usamos fuentes oficiales, procurar, acudiendo acá a las herramientas cartográficas que se trabajan desde la geografía, como les decía, procurar una espacialización de dónde operaron estos depósitos y de alguna manera a partir de eso poder tener una mejor comprensión de sus dinámicas. En esta primera comunicación que abordamos en principio del periodo 1880-1830 que se conoce comúnmente como el periodo agroexportador de la Argentina viendo el caso de Rosario, nosotros organizamos una primera delimitación a partir de las fuentes documentales que nos permitieron arribar a una visión sobre la década del 80 que nos permitió esos documentos ir hacia más atrás, desde el 64 y por otro lado hicimos un recorte en la primera década del siglo XX. Para el caso del siglo XIX vimos las memorias del Departamento de Hacienda y para el caso del siglo XX los registros en el registro nacional de la República Argentina. Y entonces empezamos a visualizar cuáles habían sido las imposiciones políticas que nos permitieran acercarnos a estos factores del carbón en el puerto de Rosario. Esto se va a pasar rápido, cuento un poco el procedimiento, digamos que utilizamos la colección de las memorias de Hacienda que están disponibles en la web del Ministerio de Economía. de 143 documentos que nos volvieron a la primera búsqueda recordamos estas dos décadas iniciales para obtener la información. Y lo que fuimos viendo es que paulatinamente comienzan a haber comienzan a haber mayores registros de la actividad del carbón introducido en Rosario. Como aquí se puede ver, en 1877, en ese año se restraron 737 toneladas de carbón pero también nos aporta a que durante el conflicto, la guerra de Paraguay hubo cerca de 30.000 toneladas de carbón que sirvieron para el aprovisionamiento de los buques que surcaban estas aguas. Y vamos viendo que paulatinamente estos volúmenes van creciendo. Y también vamos viendo que crece obviamente la capacidad de las dependencias estatales de llevar estos registros. Y eso nos permitió empezar a ver cuáles eran los actores que estaban operando y sobre todo cuáles son algunos de los muelles y depósitos que recibieron ese carbón. Por ejemplo, para el 1876 ya vemos vinculados a los muelles de una empresa de gas y del muelle de escoma aquí en Rosario. Para finalizar esta primera década que vimos, ya para comienzos de 1890, vemos que los volúmenes son notablemente superiores y también vemos actuando distintos tipos de infraestructura. Por ejemplo, los depósitos flotantes, pontones que operaron dando carbón a los buques que así lo requerían. Y también vemos una fuerte presencia de introducción del carbón por parte de las empresas ferrocarrileras que operaban aquí en el puerto. Entonces, bueno, esta primera década que vimos, un poquito más de una década, nos permitió empezar a ver que, bueno, el carbón no era un producto menor, lo hemos conversado aquí en la mesa, tenía su preponderancia en este tipo de economía, y también que empezar a visualizar estos volúmenes, estos actores, nos permite avizorar un poco cuál fue la dinámica de la navegación fluvial de esta receta. Para la primera década del siglo XX, empezamos a notar algunos cambios que nos parecieron significativos, sobre todo aquí ya viendo a dependencias del Estado, como el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda, etc., ya contratando directamente con firmas carboneras el arrovisionamiento del carbón. Y aquí vemos las empresas que mencionaba Brorato, que mencionaba Miguel. Nosotros estuvimos analizando dos documentos, un contrato con la firma World, y otro contrato ya de la Sociedad del Puerto Rosario con Wilson, donde la Sociedad del Puerto Rosario autoriza a Wilson a tener su depósito dentro de las instalaciones. Entonces vemos como este cambio importante en la dinámica, obviamente es un panorama muy preliminar, todavía no tenemos mayor asertividad, pero sí nos aproxima a una forma de funcionamiento. Y para tener otra dimensión de esta forma del funcionamiento del carbón, procuramos localizar y espacializar estas operaciones. A partir del contrato de la Sociedad del Puerto Rosario con la Wilson, vimos la organización de estos depósitos, y posteriormente el Ministerio de Obras Públicas aprueba un proyecto de misanches del Puerto Rosario en el extremo norte y en el extremo sur, y hacia el sur sí se fundamenta con la necesidad de contar con mejores depósitos para la introducción de madera, de rieles y de carbón. Entonces teníamos el dato de que en el extremo norte se ubicaban los depósitos de Wilson y en el extremo sur se proyectaban otro tipo de depósitos también para la introducción del carbón. Bueno, con este registro de las fuentes documentales, con Ana, además de analizarlas, empezamos a tratar de ubicar cartográficamente estos depósitos. Ana. Bien, buenas tardes. Este trabajo lo pudimos, digamos, completando, en la biblioteca de la Bolsa de Comercio, y como podrán ver, ahí está, porque yo no recuerdo yo que no me está aquí. A ver, vuelvo. No puedo avanzar. Bueno, vuelvo al plano que me parece más parecido, por supuesto, fundamental, y fue la base para lograr la localización que las apoyábamos a dar. Puerto de Rosario, 1913, publicado por el Centro Marítimo Rosarino, y como, bueno, en la otra hora sí, se va a poder ver, estoy poniendo el revés, ahora, vamos a ver, en toda la dimensión del puerto, y también lo que encontramos es la localización de distintas búsquedas o depósitos, y acá vamos a encontrar el lugar que va a tener Wilson, ¿no es cierto?, cerca del Arroyo Rubenia, como ya me dijo recién San Diego, al norte del Ceballo. Bien, ¿cuál fue el trabajo? El trabajo fue pasar el plano, ¿no es cierto?, de Puerto de Rosario, de la que hubo Puerto de Rosario, de 1913, a una imagen digital y luego, luego, pasar a trabajar sobre el, sobre una plataforma de mapeo satelital como es el Google Earth, y a partir, ¿no es cierto?, de geodiferencial, distintos accidentes geográficos, con los arroyos y teniendo el Uruguay y el norte de Rosario, el Arroyo Taraviso del Sur, como eje central al río Paraná, poder superponer la imagen digital que teníamos del plano sobre la plataforma satelital. Y, el resultado que tuvimos fue, bueno, fue ingrato y, sobre todo, nos da la afirmación de que lo que veníamos investigando, veníamos leyendo en los registros nacionales, en documentos, bueno, en las memorias de hacienda y los archivos del ENAPRO, iban a coincidir con el plano, ¿no es cierto?, y la aproximación de la localización que pudimos hacer en los arroyos satelitales. esto fue básicamente lo que hemos hecho en el trabajo. Bueno, y, como para cerrar, digamos, en este ejercicio que aprendimos con Ana de analizar los documentos oficiales y tratar de localizarlos, de manera similar habíamos hecho este ejercicio viendo una fuente de 1922 donde encontrábamos las estaciones donde operaba Wilson, por ejemplo, en 1922 y podemos ver que estaba en distintos puertos argentinos, también de Brasil, en África, en distintos lugares del Atlántico y del Pacífico. Entonces, un poco estos resultados preliminares nos acercan a la propuesta de seguir profundizando en esta temática y en abordar esta dimensión que vemos por demás compleja pero también muy rica porque nos permite aprender desde otro lugar la dinámica portuaria y, bueno, como cierre la idea es tratar de correjar con otros documentos cuál fue la incidencia, la representatividad de carbón en el movimiento total del puerto de Rosario y también empezar a contextualizar a estos proveedores de carbón en el contexto del sistema de las relaciones internacionales. Porque, como se mencionó en las presentaciones anteriores, hubieron otras alternativas energéticas, otros proyectos políticos y ya empezamos a visualizar, por ejemplo, el abastecimiento de carbón desde Estados Unidos como mencionaba Miguel, abastecimiento de carbón desde Chile, otras alternativas como el carbón de leña, que consideramos necesario incluir para poder contribuir a una mirada más compleja de esta financiera. Hola. Sí, bueno, yo también integré este grupo, este equipo interdisciplinario y lo interesante fue justamente por un lado ver qué fuentes, cómo nos aproximamos a las fuentes, a cuáles son las fuentes relevantes y de qué manera utilizamos la técnica para ir a lo que mencionaba Santiago, de lo general o particular o de lo particular a lo general. Y en este sentido a mí me toca mi tarea, mi perspectiva de un archiólogo urbano donde parto prácticamente de la excavación, es decir, a usted le parto de la excavación y yo ya tengo la excavación, ¿no? Desde el río de Buenos Aires con la ubicación de la barraca Wilson, de la barraca Worms, de la barraca Cori, ya esas ubicaciones las tenemos y lo interesante es ver la escala entonces en que se manifiesta el fenómeno y es realmente impresionante porque obviamente que las empresas inglesas eran los proveedores de las armadas lo que conocí en Santiago así que las armadas y las compañías ferroviarias eran el número uno, los compradores número uno. Pero después a nivel urbano la marca que deja fue la cantidad de carbonerías que había en la ciudad de Buenos Aires hacia 1910. Con un millón de habitantes Buenos Aires tenía 700 carbonerías y solamente pensando en el radio antiguo porque los barrios no están desarrollados como están hoy. Entonces esa marca también será el carbón escocés que es el carbón de las cocinas pero al mismo tiempo como se va sofisticando el producto porque solo de alguna manera me metí me quise meter en los zapatos de los carboneros galeses y buscar el pueblo cómo era la mina a ver si se ve el socavón en Gales y no es tan fácil de encontrarlo porque son valles con quebradas y tienen nombres de los pueblos pero son pueblitos muy chiquitos entonces no quedan los restos de la instalación nada pero sí la marca la marca entonces se vendía como de mayor sofisticación de mayor calidad del producto el Cori Mertir por ejemplo era uno de ellos entonces desde un punto de vista antropológico la forma de calefaccionarse en la cocina económica el carbonero llegamos a figuras destacadas de nuestra cultura portuaria como son por ejemplo los artistas tenemos a Benito Quinquela Martín carbonero de niño terminó también retratando toda esa epopeya de la vida del puerto con el carbón también y un costadito más que es también el lenguaje portuano que incorpora también a estos dos pisos en el lupardo bueno muchas gracias a todos nos queda en un yo muy especialmente así como le agradezco al doctor honorato que como vuelvo a repetir la generosidad de convocarnos para integrar un proyecto a una escala más continental y más más general yo especialmente a Santiago como coordinador pero también con mucho cariño a toda la gente que participó de este relevamiento también quienes pueden haber asistido y quizás no lo nombramos muchas gracias a José Luis que es de la ciudad de Mendoza que ha viajado de Mendoza para estar con nosotros a Ana y a Santiago que también han hecho bien lo interesante de su trabajo por la fuerza que le han puesto y a Marcelo que es un especialista uno de los más uno de los referentes en la geología urbana de la ciudad de Buenos Aires que también decidió acompañarnos estar hoy para demostrarle el resultado de una investigación que es como una pesita que se puede generar que se está haciendo y que nos va a permitir justamente ver esos hilos que se manejan detrás de la historia que comúnmente nosotros conocemos e interpretamos que también permite dar un enfoque completamente original y renovar lo que se va conociendo acerca de los procesos floristas así que bueno muchísimas gracias y ya nos bajamos y damos paso al siguiente panel aplausos bueno buenas tardes a todos y a todas los presentes y también por interno si no me equivoco van a estar Martín Escapacci y otro presentador de la mesa mi nombre es Lucas Cardoso soy geógrafo y magistrado en economía social pertenezco al instituto de investigación de cines sociales y humanidades de la universidad nacional de litoral y del policial hola ¿cómo les va? ustedes me dicen si hablo muy fuerte o es innecesario el uso del micrófono me avisan usamos el micrófono a mí particularmente no estoy muy acostumbrado así que espero no sea disruptivo para la dinámica de la exposición mi nombre es Martín Carné doctor en ciencia política trabajo en el instituto de humanidades y ciencias sociales también que es un instituto de doble dependencia de la universidad nacional de litoral y con ICET y es un gusto compartir esta esta conversación ¿sí? bueno a ver cuando vimos la convocatoria sobre la organización de este evento nos parecía interesante quizás pensar la posibilidad de citándonos en Santa Fe ¿no? pegamos una mirada a lo que puede ser el patio trasero de la ciudad ¿sí? del puerto Santa Fe que es un puerto que si bien no soy un especialista y en este sentido quiero hacer comentarios con cierto nivel de prudencia ha sido un puerto que no ha tenido quizás el nivel de magnitud en comparación con el puerto de Rosario ha sido y es un puerto de ultramar actualmente está en proceso de discusión de la relocalización del puerto sacándolo de la planta urbana lo cual ahora que voy que no es un puerto que está inactivo actualmente pero lo cierto es que desde aproximadamente unos 30 a 40 años ha dejado de tener si querés avanzar la dinámica que quizás sí pudo haber tenido a lo largo del siglo XX entonces nos pareció prudente insisto compartir una mirada de procesos sociales económicos y políticos que refieren a la relación de la ciudad de Santa Fe con su hinterland ¿sí? es decir qué tipo de construcción territorial se está dando en los últimos 10, 15 años insisto con la idea en el patio trasero no sé si es la mejor tiene como distintas acepciones ¿no? pero mirar qué es lo que está pasando con aquellas localidades puntualmente vamos a detenernos en las localidades que conurban con Santa Fe ¿sí? vamos a ver unos fenómenos en algunas de esas localidades que forman lo que de otra forma también podríamos llamar el Gran Santa Fe pero el título de la presentación es la construcción reciente del hinterland periurbano santafesino actores y disputas por los usos socioeconómicos del espacio geográfico hacemos un recorte que puede ser arbitrario pero siendo una categoría bastante amplia la de hinterland nos pareció prudente quizás pensar en un primer momento que ese hinterland santafesino puede ser lo que actualmente se denomina área metropolitana Santa Fe las áreas metropolitanas en la provincia quitando el área metropolitana de Rosario que tiene entiendo una dinámica propia de construcción de muchos años a esta parte han venido siendo impulsadas más recientemente desde el 2016 con la sanción de una ley provincial que estimula la creación de áreas metropolitanas al interior de la provincia entonces en lo que es concretamente el área metropolitana Santa Fe estamos hablando de una superficie de aproximadamente 5.000 metros cuadrados por una población estimada en 600.000 habitantes y que integran esa área metropolitana 25 estados locales pueden ver en la imagen notarán que algunos están conurbados es decir hay una continuidad de las plantas urbanas y otros no lo que sí están continuados son los distritos cada uno de estos 25 estados locales pero bueno es un fenómeno de construcción hay un ente de coordinación que funciona desde hace relativamente menos años que el ente de coordinación del área metropolitana Rosario pero bueno es interesante pensar que al menos podemos tener ahí como una primera aproximación a un hinterland en lo que sería el área metropolitana en concreto es un área metropolitana económicamente y en términos productivos diversificada porque podría trazarse una caracterización en la cual siendo la ciudad capital la ciudad cabecera que ofrece los servicios con el cuerpo ultramar servicios de educación superior salud etcétera etcétera para la población de este hinterland lo cierto es que hay una cierta distribución de actividades productivas entre lo que podría ser un cinturón de autícola que lo componen localidades como Sauceviejo o en menor medida Santo Tomé pero Pelicón Arroyo Leyes Recreo Motebera hay también núcleos otrora con un perfil más marcado manufacturero como puede ser la situación de Sauceviejo Esperanza Laguna Paiva al norte en esta recorte territorial y también tenemos ciudades que se dedican a tener un perfil más ubicado a lo que es el paciente que nos puede resultar más habitual que es el agropecuario Esperanza Yami Campe Franklin de allí cobran mucho más peso a las actividades ligadas a la producción de cabres cereales o de espinosas etcétera esto como para tener una idea en términos de caracterización muy muy a grandes rasgos de esta área metropolitana que insisto podríamos tomar en primera instancia como sinónimo de cinturón lo que les decía al abrir la presentación fíjense en la foto del panel A sobre todo tengo claramente la presentación impresa y me voy a ir ayudando pero en la panel A van a encontrar con una imagen del puerto santafesino de los años 90 al 1991 en lo concreto la foto del crédito para Javier Federer que entiendo también que me acompañe la organización de este evento que un libro muy bonito con material gráfico muy interesante del puerto santafesino y fíjense como en la imagen de la derecha ese puerto ha atravesado un proceso de reconversión en sus usos en su suelo y van a encontrar ahí no sé si en la ciudad de Santa Fe quizás puede ser redundante lo que estoy diciendo pero hay un shopping un cine más o menos respetando el mismo patrón de reconversiones de estas infraestructuras perroportuarias que ha habido no solo en Santa Fe sino también en Rosario en los eventos que están a la mano ¿sí? entonces claro de la mano de esta transformación del puerto también ha habido cambios en la relación que el puerto y la ciudad de Santa Fe ha tenido en aquellas localidades de este interna más cercano de lo que podríamos pensar que es el Gran Santa Fe ¿sí? es decir si llegamos al contrario si en los años del modelo de industrialización sustitutiva estas localidades hacían las veces de proveedoras de alimentos básicamente producción fructo típula también eran proveedoras de mano de obra que la ciudad capital necesitaba para acompañar su proceso de industrialización y de progresivo despliegue de servicios bueno en los últimos años por los últimos años podemos pensar que estamos hablando de unos 15 20 años aproximadamente estos vínculos ya les digo no decimos que se han roto y que han desaparecido pero que sí se puede observar una reconfiguración en el sentido de que estas ciudades estas localidades que en algunos casos son localidades que todavía no llegan a nivel de municipios sino que siguen siendo comunas en el sentido que han tenido una población inferior a los 10.000 habitantes han empezado a recibir de manera sostenida un importante volumen de población santafesina que busca por distintas características que también Rosario las comparte en el mercado inmobiliario busca suelo en el cual residir quizás con costos más baratos que los que podría acceder si hubiese que comprar ese mismo suelo en Santa Fe o una propiedad inmobiliaria en Santa Fe entonces hay toda una expansión de desarrollos urbanísticos en primer lugar y esta va a ser la situación problemática o un componente de la situación problemática que tenemos más tarde que es este avance de lo que podríamos llamar si estuviésemos en un café los floteros los desarrollos inmobiliarios así es decir de cooperaciones de producción de suelo de acondicionamiento de suelo con distintos servicios y infraestructuras la provisión que es de pareja me adelanto como una conclusión digo no todos los floteros tienen una provisión completa de servicios en muchos casos obviamente no hay más pacientes no hay más de frem alimentos mucho menos eso también es una cuestión que varía de acuerdo con las ordenanzas que cada localidad aplica pero lo cierto es que en términos generales y fíjense que acá el mapa cambia que ya estamos viendo que podría ser en el sentido estricto la mancha urbana de Gran Santa Fe tenemos al sur Sauceniejo un poquito más al norte de Sauceniejo San Rotomé la marcha más grande de Santa Fe hacia el noroeste Recreo y si no vamos moviendo hacia el este tenemos Montevera San José de Rincón y Arroyo Nexo en términos generales en todas estas localidades que conurban de Santa Fe se produce en una zona de una medida un avance de lo que es la producción de sueldo destinado a uso residencial acá está el gobierno yo siempre volví hablando muy rápido pero me siguen ¿partarían? gracias entonces esta es una primera situación problemática ¿cómo? localidades que han solido tener que compartir mucho más ligado al aprovisionamiento de la ciudad capital de la ciudad madre de la metrópolis categoría polémica más o menos en este caso que lo han tendido a abastecer a esa ciudad capital de alimentos y de mano de obra hoy inicialmente reconfigurar los usos de los bordes periturbanes que es una categoría bastante de moda ya vamos a ver algunas percepciones más actuales de qué hablamos cuando hablamos de un periturbano pero lo cierto es que vamos a ver algunas imágenes que espero apoyen lo que estoy comentando dar cuenta de cómo el suelo ha empezado a urbanizarse muy aceleradamente en los últimos años y es una organización disculpe el mío si te lo permito que la pueda tratar de buenas construcciones una organización que carece de muchos de los servicios de una infraestructura que serían necesarios para incluir de mejor manera una función presidencial para la cual están proyectados fíjense en el área la imagen es ¿me escuchan? es una foto aérea que básicamente la tomamos de Google donde podemos ver cómo los peloteos estos desarrollos inmobiliarios van quedando de manera intersticial en algunos casos rodeados por suelo que todavía siguen prestando una función productiva ¿sí? en concreto fíjense en la imagen de espero que quizás el tamaño no me ayuda pero si hacen un pequeño esfuerzo verán que sobre la izquierda de la imagen hay un conjunto de viviendas y enfrente lo que seguramente van a distinguir son los microtúneres de los productores de frutillas ¿sí? entonces estamos hablando de que prácticamente con cero distancia coexiste una función residencial con una función productiva y no estoy diciendo que esto sea quizás que pueda ayudar y amatizar mi afirmación si la afirmación es un tanto peligrosa pero digo si bien no siempre son excluyentes funciones residenciales con funciones productivas en este caso amerita un llamado de atención porque la producción frutillotícola en mayor o menor medida supone el uso de algún de un grado químico que puede tener algún riesgo para la salud y el ambiente como dicen las publicidades en la radio ¿sí? es decir cuidado con su uso porque puede ser perjudicial para la salud y el ambiente hay en esta situación toda una transición puntualmente en lo que es la comuna de Arroyo Leyes una ordenanza que ha fijado una transición que supone el abandono de fitosanitarios y su reemplazo por productos naturales eso está actualmente en implementación pero lo cierto más allá de esto que es una nota que la hago solamente para tratar de presentar mejor la composición en años anteriores todas estas urbanizaciones se fueron dando vis a vis la consistencia en simultáneo de la producción de la producción de la producción ¿sí? bien entonces esta es la situación problemática una publicidad de un loteo por el ver ahí en el norte de Santa Fe como para poder ver que es un fenómeno que se repite no solo sobre lo que es la zona de la costa en Santa Fe sobre la ruta número uno sino también mayor o menor medida lo que es cercanías de Santo Tomé que hay una zona ahí de Cándris que está avanzando también muy fuerte en la urbanización y hacia el sur sobre la ruta de once y continua la otra situación problemática también que observamos en este periodo urbano es en la localidad de Arrecreo hay siete kilómetros de la ciudad de Santa Fe en la cual habita una comunidad como Coví la comunidad Concaía que a partir del año 2008 bajo la ley 12.086 se le restituye tierras se le da en 369 hectáreas bajo la modalidad de propiedad comunitaria y aquí comienza una serie de conflictos vinculados a lo que decía Martín teniendo en cuenta la falta de infraestructura ¿no? el gobierno entrega estas tierras en posición comunitaria como dije y se establece un conflicto con respecto si las tierras tenían que ser para producir o para vivir la comunidad decide que tienen que ser para vivir y se produce una serie de asentamientos a partir del año 2011 y empieza una serie de conflictos y también de cooperación con diferentes escalas estatales presentabas entonces estas dos situaciones problemáticas que insisto buscan de alguna forma dar cuenta de los cambios que están operando en el behind por decirlo de alguna forma ¿no? desde detrás del puerto es decir pegar una mirada a procesos que vienen ya de un par de décadas y que son sostenidos que están dando cuenta de no sé si un nuevo patrón puede sonar quizás un tanto presuntuoso pero sí de nuevas una cierta reconfiguración en las relaciones entre la ciudad portuaria con su área de influencia ¿sí? en este marco obviamente es un record de lo que estamos haciendo porque si hablamos de la construcción territorial los actores involucrados serían muchos más las tensiones y o conflictos también serían muchos más lo cierto es que queremos compartir en una suerte de ejercicio de avanzada de work in progress caracterizar algunos de los actores y de las disputas presentes en la construcción territorial de este periodo urbano santafecino entre 2010 y 2020 los casos de observación son los siguientes fíjense las publicidades que tomamos para presentar esta ponencia son bastante gráficas elocuentes un primer caso de observación refiere a los desarrollos urbanísticos realizados en las localidades que conozco con santafe que ofrecen suelo para uso residencial a la población santafecina digo en buena parte de santafecina en otros casos no puede ser misma población nativa que elige quedarse en esas localidades pero en buena parte es población santafecina que claro como el precio del suelo de santafe es muy elevado si prioriza la propiedad inmobiliaria antes que la localización en muchos casos es población o son hogares que están dispuestos a sacrificar las ventajas de la centralidad por acceder a la garantía que puede representar la propiedad inmobiliaria ¿se entiende esto que estoy diciendo? entonces fíjense como los desarrollos urbanísticos o los volteos ofrecen o apelan a una idea de contacto con la naturaleza de aprovechar la cercanía y la bondad en un entorno florial que por otro lado es también objeto de una construcción y mercantilización ¿no? en el paisaje ribereño entonces lo cierto es que a ver no me interesan los nombres propios pero Praderas está al norte de la ciudad de Santa Fe capital ¿sí? entonces lo que ustedes ven de fondo en el imágenes es la laguna Setúbal ¿sí? sobre la onda número uno es toda la zona de la costa que está sobre el río Guajay y la laguna Setúbal también entonces son paisajes que son bastante hay demanda la oferta encuentra demanda aunque la oferta en muchos casos excede a la demanda pero bueno cuando se trata de un mercado bastante particular que no es puntualmente un mercado de competencia perfecta el mercado del suelo urbano lo cierto es que los productores en algún punto ya tienen la capacidad de fijar precio y no tienen problemas con no vender el suelo que producen porque ese bien que les queda hasta que lo vendan va acompañando la valorización propia del mercado ¿sí? Bueno siguiendo con el otro caso también es la presencia de la comunidad como bien dijimos y cómo de alguna forma se están organizando frente también al avance de la urbanización del Perigón Norte de Santa Fe y también de alguna forma cómo empieza a organizarse al interior de la comunidad y también cómo empieza a organizar en contacto con agentes estatales y otras organizaciones de la ciudad civil para comercializar su producción una alternativa una alternativa en contra de la producción del agronegocio una comercialización de tipo agroecológica Bueno presentados estos dos casos de observación ¿se entiende? o sea queremos dar cuenta de cómo se construye el territorio qué actores qué tensiones y vamos a tomar dos casos de observación uno es el que refiere a los desarrollos urbanísticos y otro es el que refiere a los conflictos que tiene la comunidad en este caso algunas precisiones sobre el marco teórico digo de rigor nos manejamos con la idea no somos en este sentido innovadores pero sí tratando de buscar un marco conceptual lo suficientemente amplio que permita incorporar algunos matices nos interesa esta idea de construcción o del territorio como constructo porque habilita le da cabida la posibilidad de pensar que el territorio no es una no es un ente objetivo dado por la naturaleza sino que es un constructo de actores sociales en el marco de relaciones de poder y que esas relaciones no necesariamente son relaciones armónicas en muchos casos son relaciones conflictivas y lo interesante es que cuando estos grupos que están ahí tratando de disputarse el espacio geográfico de manera tal de poder territorializarse estos grupos insisto construyen territorio y ese territorio se les representa como un recurso ¿sí? ya vamos a ver y no es menor esta idea del territorio como recurso porque los grupos sociales explotan ese espacio geográfico pueden reproducirse en el mismo obtienen alimentos servicios etcétera etcétera y en concreto el periurbano nos interesa observarlo que son estas áreas en las cuales estamos poniendo la lupa son áreas sobre las cuales hay bastante no diría falta de consenso pero si es un objeto conceptual de difícil definición porque los referentes empíricos suelen estar en transición lo que hoy puede ser un periurbano a medida que avanza la urbanización ese periurbano se va corriendo por decirlo de alguna forma entonces muchas veces como dicen autores tipo Valls y Hernández Puy bueno un periurbano se define por la indefinición no es campo ni ciudad es un territorio en consolidación y es justamente en esta zona de grise donde los usos del suelo son muy heterogéneos donde es posible encontrar con mayor claridad los conflictos y las tensiones que hay entre distintos grupos sociales ¿si? vamos tratando de dar cumplimiento en los dos minutos bueno la abordaje metodológico que utilizamos fue básicamente de producción empírica de trabajo de campo a través de entrevistas en profundidad también análisis documental a partir de análisis de noticias periodísticas normativas comunales bueno y también publicaciones estatales y también la elaboración perdón el tratamiento de imágenes sustentables si a ver en este sentido hemos tratado de hacer una suerte de triangulación de manera tal de que con distintas técnicas podamos ir complementando la caracterización del objeto del estudio ¿si? ahora pasamos rápido a la análisis de la evidencia y luego a algunas conclusiones que se desprenden de dicho análisis ¿cuáles son los actores que están involucrados en el fenómeno del loteo ¿si? los desarrolladores inmobiliarios en este caso los productores fundiordícolas los estados locales y los mismos hogares que han decidido recibir en estos productos inmobiliarios ¿si? los desarrolladores inmobiliarios un poco retomando lo que decía recién son agentes muy muy interesantes o sea operan con una lógica de lo que microeconomía sería maximizar la ganancia ¿si? maximizar los beneficios se encargan de llevar obras y servicios hay un ambiente que antes no todas las comunas no todos los municipios imponen el mismo umbral de servicios y infraestructura con la cual cualificar el suelo entonces hay allí matices son formadores de precios y constituyen sus propios bancos de tierra ¿qué significa? que operan viendo hacia donde se expande la ciudad y con ese criterio van tratando de comprar suelo con el horizonte de que ese suelo rural pueda ser reconvertido a suelo urbano y de también apropiarse en una flupa ¿si? los productores de hortícolas que en muchos casos esta es una dimensión que no tratamos pero se trata de la población que ya podría ser por la población argentina pero que procede de Bolivia en muchos casos se han internacionalizado viven en las mismas sociedades de explotación en condiciones bastante deficitarias en términos de vivienda bueno eso insisto sería todo un tema aparte para desarrollar pero se encuentran ahí en una situación bastante complicada porque son precios aceptantes por decirlo de alguna forma cuando negocian el arrendamiento del suelo muchas veces el margen de negociaciones es acotado y cuando tienen que vender su producción que es una producción perecedera muchas veces actúan también como precios aceptantes porque tienen que aceptar el precio que le fija quien compra esa producción que puede ser una industria que procese la frutilla y con respecto a los estados locales lo que observamos es que se han habilitado muchos de los teos de manera tal de que se ha producido más suelo en relación a lo que ha crecido la población entonces la mancha urbana tiende a expandirse mucho horizontalmente con patrones de muy baja densidad entonces nos encontramos con los teos mínimos de 600 metros cuadrados lo cual nos parece que es una cuestión a rever pero bueno estos mismos estados locales comunes en muchos casos no tienen lo que en la bibliografía podríamos llamar como capacidades estatales adecuadas como para conducir estos procesos y los nuevos residentes para avisar para ir rápido bueno se enfrentan con una situación de socialidad o socialidad resentida es decir son lo hablábamos con la compañera arquitecta también barrios dormitorios bueno de buena parte del día se vacían porque la población conmuta hacia el centajero que trabaja entonces se resienten con el tal estímulo de socialidad con vecinos es la posibilidad de pensar en ser ciudad en estos desarrollos inmobiliarios es bastante bastante ánimo pasamos rápido algunas imágenes y mientras ya si querés podés tomar buena palabra fíjense como entre 2000 y 2022 fue densificándose la planta urbana de Arroyo Leyes se observan todavía manchas ahí del suelo que siguen estando destinadas a producción de frutas o verduras lo mismo que podemos observar en lo que es Ángel Gallardo que es un paraje dentro del distrito Montevera algunas imágenes que buscan dar cuenta del perfil de los loteos fíjense los pobres en términos de dotación de infraestructura de servicios los poco ocupados que todavía están estos loteos quizás un loteo puede producir 400, 500 parcelas y puede estar ocupado el 50% entonces eso también es un problema bueno y el otro caso también queremos ver en la comunidad digamos cómo de alguna manera fue terrestriéndose y organizando el territorio a partir del año 2011 como podemos ver también en las imágenes utilitarias hasta el año 2018 de manera tal que empezaron a ocuparse con más de 80 familias hoy son alrededor de más de 100 familias bueno pero esta situación ¿no? de tierras entregadas a propiedad comunitaria con el Estado una restitución de tierras de carácter histórico para lo que fue la provincia de Santa Fe en términos de lo que es la política indigenista a escala nacional y pensar que ir a vivir a un lugar pero que no se tiene con no se cuenta con la urbanización ¿no? no se cuenta a partir del 2011 comienza un reclamo por parte de la comunidad con cortes de la ruta 11 para prevenir la prohibición de urbanización bueno la otra termina podemos ver cómo a partir de la negociación con el Estado provincial empiezan a organizar el territorio y empiezan a darle diferentes usos al suelo ¿no? a partir del trabajo de la misma comunidad con organizaciones sociales y por último podemos decir que si bien se destinó suelo para la vivienda también hubo un espacio para la producción de hortalizas ¿no? de hortalizas y verduras en este caso también teniendo en cuenta como bien dijo Martín muchos miembros de la comunidad trabajaban en campos porque bueno la localidad de Recreo es una localidad también que se encuentra dentro del cordón de Santa Fe y muchos de ellos trabajaban en campo entonces empezaron a trabajar en una propia comunidad y a partir del establecimiento de diferentes agentes estatales comenzaron a construir circuitos comercialización campo-ciudad que se envían o abastecían a la población de Santa Fe bueno ya cerramos porque no nos queda más tiempo los comentarios un minuto de bien disculpas ausencia de ciudad problemas de abastecimiento de infraestructura problemas en los productores agropecuarios con los precios de arrendamiento en fin se está perfilando un hinterlam por recuperar la categoría con tensiones no menores porque sobre todo involucran actores de estados locales que tienen pocos recursos como decíamos antes para conducir estos procesos así que bueno en todo caso si nos queda un ratito después podemos hablar quien tenga alguna duda nos consulta les agradecemos la escucha muy atenta bueno entonces ponemos el pago de Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Raposo. Este trabajo que voy a presentarles lo hicimos en conjunto con Alberto Cabizia. Atenecemos la Facultad de Ciencias Económicas acá de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Se escucha bien? Bueno, sabiendo que había muchas presentaciones respecto a Rosario, empezamos un poco en la temática económica. Hicimos una lectura, creo, de un enfoque secado, pero me parece que es interesante, para tratar de vincular todo lo que es una región portuaria y sus vínculos con lo que son las llamadas cadenas globales de valor. Hacemos un enfoque crítico, digamos, esta mirada y, de alguna manera, vemos cuál será el potencial y cuáles son los desafíos que le quedan por delante a Rosario, sabiendo, entendiendo que estamos en un momento crítico por el de esa construcción. Esta es la siguiente. Bueno, tratando de hacer una introducción para el rápido del tema, ¿no? No hubiera repetido algunas cosas, creo que hubiera pasado algunas porque ya fueron repitidas por la mañana, entonces por ahí no quiero reiterar cosas. Pero partiendo de los años 80, pensando en la actual globalización, en el último proceso de la globalización, nos quedamos un poco en saber o en entender que la actividad portuaria por los años 80 en nuestro país venía estando expectante un poco de un cambio. No salía de todo un espacio de letargo, muy proveniente de toda la etapa sustitutiva, que estaba esperando o estaba tratando de transformar su actividad en otra cosa. El caso Rosario es un caso, creo que, bastante claro, bastante temático, que se sumó rápidamente a una transformación. Y ya no lo hizo como puerto, que sí se reconocía bien claramente una actividad a lo largo del tiempo, sino que lo hace como región. Y eso es una transformación muy rápida y nosotros vinculamos con todo este nuevo concepto de cadena global de valor, que es, de nuevo, como una nueva forma de organizar o de organizar la actividad productiva a nivel internacional. Y está muy vinculada la idea de globalización y muy vinculada a todo lo que es el cambio tecnológico que sobreviene del conflicto de los años 80. Por eso vinculamos, de alguna manera, y decimos que está íntimamente relacionada la existencia de la cuestión actual con esas cadenas. Y por otro lado, bueno, tratamos de identificar, caracterizar, reflexionar sobre este tema, sin desconocer que ya existía toda una impronta en la ciudad de Rosario. Rosario siempre fue un poco, digamos, puerto, granelero, de importancia, reconocido a nivel mundial, pero ahora lo hace bajo otras cadenas de vida. Tenemos cuatro etapas de trabajo, simplemente las menciono, más allá de esta introducción, partimos de algunos conceptos, de qué es cadena global, entendemos qué pasa con la globalización, cuáles son las innovaciones, cómo se estructura en un segundo momento esa nueva forma de producir las innovaciones, cómo se forma el complejo agroexportador a nivel de la provincia de Rosario, hecho del cual no podemos desconocer la región portuaria desprendida de lo que es el complejo agroexportador-productor a nivel de la provincia. Y cómo se, en ningún tercer momento, cómo se forma, cómo se forma y cómo evoluciona la región a nivel de San Rosario, cómo es puerto. Y, por último, tratar de sacar algunas ideas, algunas conclusiones y algunas, y sería un poco lo que decía antes, los desafíos para adelante. Bueno, vamos a este punto, en general, rápido, decíamos que la globalización, como una etapa más, entendida como una etapa más del capitalismo, implica la descentralización y la privatización a nivel de las estructuras portuarias y produce, claramente, cambios trascendentes, no solo en los puertos, en la forma de navegación, y hay tres hechos en el país que ya hemos mencionado, la ley de puertos, las privatizaciones, el Estado se desprende de todo lo que es el servicio de navegación, tanto a nivel turial como a nivel marítimo, la disolución de elmas, y, por último, la concesión de la hidrovía, el problema del tragado del río, que es un problema de muchos años, y, finalmente, se le encuentra una solución a través de la concesión a privado. Decimos que de toda esta etapa, digamos, como decíamos antes, hay un cambio en los buques, hay un cambio en el tipo de navegación, pero, sobre todo, entendemos que hay un cambio en lo que es la demanda global internacional, ¿no? Un cambio que, de alguna manera, empieza a demandar por otro tipo de cargas, por establecer diferenciaciones en las condiciones de los embarques, en mantener otro tipo de operatoria, en volverse más exigente en cuanto a tiempos, en diferencias, o sea, parece que es el tema de la logística. Bueno, y acá viene un poco, ¿qué entendemos por cadenas globales de valor? Sabemos o habremos hablado, se habla de encadenamientos productivos, pero cuando hablamos de cadenas globales de valor, hablamos de una secuencia de actividades entre firmas y trabajadores que van desde un primer diseño de producto hasta su uso final, hasta un consumidor. Y esto no respeta fronteras, o sea, la partida de la globalización y estas cadenas globales de valor se han, volviendo a la redundancia, se han globalizado, se han muy densado, y esto implica otras formas de pensar y organizar la competitividad, ¿no? Digamos, de alguna manera, esto no solo, digamos, reorganiza o reordena la forma de producir y de comercializar a nivel internacional, articula en redes, básicamente, y por otro lado, genera crecimientos diferenciales. O sea, ya no son los estados los que regulan todas estas relaciones, sino que las regiones, las áreas, empiezan a manifestar crecimientos diferenciales a partir de la hipertenencia o no a determinada manera global. Decimos que hay un cambio de paradigma, ¿no? Se cambia el paradigma tradicional de la competencia, que si bien no se vuelve a la crónica, de alguna manera se complejiza muchísimo y empieza a tener otra cosa. O sea, la realidad empieza a ser mucho más compleja que simplemente competir en este mundo. Bueno. El tercer punto es que tenía que ver con, bueno, el complejo del exportador que se constituye a partir de estos años. Hasta entonces, Rosario era el centro, como decíamos antes, de exportación de granos. Pero a partir de los años 80, hubo dos veces, creo que dos o 60 años. Por un lado, un cambio en la característica de la forma de producción a nivel interno del país, y todo también productora un cambio tecnológico muy grande, que se da, digamos, lo que llamamos la primera revolución verde, introdujo en la siguiente cambios, en la forma de producir cereales, granos en nuestro territorio. Pero recién en la segunda revolución, lo que se llama la revolución biotecnológica a partir de los años 90, es donde la Argentina se suma muy rápidamente a los cultivos tradicionales y a la soja que se había introducido ya previamente. Pero aparece un paquete, lo que se llama el paquete tecnológico, al cual la cienguna se adquirió muy pronto, digamos, los productores compraron muy rápidamente esta nueva innovación, y tiene que ver con las técnicas de siembra directa, el contratismo, con las semillas genéticamente modificadas, el uso intensivo de fertilizantes y de agroquímicos, y esto generó una especie de explosión, ¿no? O sea, para que haya cambios en los puertos, para que los puertos explotan, los puertos crecen en un porte, necesitamos carga. Y la carga empezó a ver en cantidad. Esa es la gran transformación de base que se produce en esta región. Recientemente se incorpora lo que llamamos la agricultura de precisión, y las tecnologías 4.0 están intentando hacer una nueva vuelta, digamos, sobre la revolución tecnológica de los 90. Pero bueno, está todavía con serios problemas de instalación y de infusión. En el marco de esta globalización, vemos que hay una lógica diferente. Y a partir de esta revolución productiva, digamos, que se nos produce en el campo, en el agro, digamos, la Argentina empieza o se suma rápidamente con una serie de ventajas a lo que se habla, digamos, de esa distribución internacional diferente, ¿no? Que llamamos esas cadenas globales de valor. En el caso de la soja y en el caso del maíz se ve muy claramente en el país tuvo un efecto importantísimo, ¿no? Aparece el agronegocio, el alimento deja de venderse como alimento para empezar a venderse como comodo, ¿no? Como un producto generalizado. Aparece también otro elemento interesante, las caras nacionales. Los grandes líderes del sector, de cada uno de estos sectores, son los que empiezan a tener una presencia importante, también en nuestro territorio, y empiezan en muchos casos a liderar o a comandar estas cadenas globales. Acá traje, simplemente para un negociativo, un cuadro que, por ejemplo, porque una forma de aproximar lo que llamamos cadenas globales de valor y valorarlas en nuestro país, la da libre a saber lo que llamamos los complejos exportadores. En una síntesis que hace el INDEC de todo lo que son los complejos exportadores en el país, el sector oleaginoso, que es básicamente nuestro sector, el sector gran, el cerealero, ustedes ven la importancia y el peso que tienen y que activen en lo que son los ingresos de nuestro país. O sea, más del 50% de los ingresos por complejos exportadores argentinos la dan estos dos cereales y todo su encadenamiento a nivel global. Bueno, sin duda, este peso creciente, lo podemos notar en este caso, sin duda que nos surge la primera conclusión. Claramente, la Argentina está enrolada en lo que son los nuevos complejos exportadores y los nuevos, básicamente, cadenas globales de valor. La región también muestra un cambio importante porque no solo incorpora el grano, sino que trabaja con el procesamiento, para lo cual se introducen en la zona una cantidad de instalaciones vinculadas a la transformación, a los crashes de productos, la diversificación de productos, o sea, las harinas, los despedes, más recientemente, todo lo que es el etanol y el diésel, los combustibles, bueno, hay una cantidad de instalaciones que se van completizando y van creciendo a nivel de toda esta región. O sea, lo que nació primeramente como la exportación de primarios se fue completizando, entró en una etapa industrial importante, y en este caso, en este momento, tal vez por políticas no claras, digamos, estamos volviendo a reprimarizarnos, estamos volviendo a tener una fuerte presencia en la exportación de primarios. Yo no voy a detallar tanto, pero bueno, en la vez que estas cadenas globales de valor se estructuran en función de lo que llamamos el labor, hay un primer labor, que uno podría caracterizar, que es el sector productor, muy diversificado, muy amplio, digamos, a distintas escenas, un segundo eslabón es el sector industrial, que generalmente donde están los grandes liderazgos, en este caso, en el caso argentino, porque vamos a ver, en el caso de los salarios, están las grandes empresas, pero conviven también con grandes empresas argentinas del sector, con lo cual no hay una dominancia absoluta, en este caso, en ese eslabón. Y en el tercer eslabón, donde está, donde sí se asumió que cada empresa hay una red de responsabilidad importante en firma, donde está, desde los productores de bachillaria, para la introducción de todo este tipo de tipo, está todo lo que sean las semilleras, y todo lo que es la innovación, la última innovación, con la generación de nuevos productos, nuevas semillas, donde sí hay liderazgos, y se empiezan a marcar fuertemente la presencia de esas empresas dentro del sector. Bueno, rápidamente, no voy a contar mucho, de Rosario, ya lo decidieron, es una región bastante extensa, 70 kilómetros, al norte, limita con Timbúes, al sur con la Ruceco, digamos, que es el área del aglomerado, extendido, y de la fuerte presencia de puertos, en los años 70, ya existía, todo un semillero, de pequeños muelles, muchos de ellos, no tenían habilitación, trabajaban, digamos, bajo otro puerto, porque no había habilitación para puertos privados, todo eso se da a partir de los 90, con la ley de puertos, y bueno, a partir de los años 80, 90, realmente está el cambio, trascendente, de toda esta región, la autorización de las terminales privadas, la concesión del agrado, la transferencia de puertos de Rosario, desde Buenos Aires, por respecto de la descentralización portuaria, que hubo en el país, y básicamente, el cambio de la revalorización de la identidad productiva, hay una identidad que se recupera, y se sienta en la región, vinculada a la industria, o sea, cambió, Rosario siempre fue un centro de producción sustitutiva, y en esta etapa, realmente toma otro carácter, uno puede ver la presencia de la industria, en distintas, en distintas situaciones de producción, hay algunos datos, que van a estar firmando, la producción, fíjense como la producción en el término de 30 años, desde los años 83, creo hasta el presente, pero hay que iniciar, 4, triplicados, perdón, 15, 15, 15 millones, pasó a estar cerca del 80, todo eso, en lo que ustedes ven, las barras naranjas, es lo que exporta el país, en el sector, la barra azul es lo que exporta la avenida de Rosario, o sea, no solo es cantidad lo que exporta, sino que prácticamente la concentración más fuerte del país está acá, bueno, sí, 75, 80% de la exportación, tiene 20 plantas de elaboración, de crashing, en la zona, en un entorno de Rosario, muchas de ellas están justamente sobre la costa y compartiendo los muelles, y son los, o sea, quienes procesan, generalmente son los dueños también de las terminales portuarias, o sea, hay una estructura realmente concentrada en ese sentido, desde el nivel de utilización, el acopio, la productividad de exportación, y cantidad de instalaciones complementares y todo, que conviven en torno a estos espacios. El Deportuario también tiene otro tipo de puertos especializados, petróleo combustible, petróleo clínico, minerales, pero en los últimos tiempos les diría que ha perdido peso, en los mismos casos han sido hasta tomados por muchas tales, a veces de vender, para hacer exportaciones también desde sus puertos. Bueno, el único puerto también que difiere del conjunto es el caso del puerto Rosario, para el formato de Linafro, que tiene una carga bastante más diversificada, incorporando contenedores, es un puerto claramente referencial, pero está transformándose y está teniendo un cambio diferente al resto del conjunto. Bueno, en la próxima, acá hay un gráfico donde está la composición de las exportaciones, donde se ve actualmente, el 43% son granos y el 39% son subproductos, y todas las exportaciones del núcleo Rosario, del complejo puerto Rosario. Estos son datos de la Secretaría de Impuestos o de la Nación. Entonces, en el último año, como les decía, está creciendo nuevamente la exportación de granos, en detenimiento de todo lo que es la industrialización. El parte, justamente en parte, porque países como Oriente, China, todo eso, han instalado sus propias plantas para el procesamiento de los granos. Bueno, el próximo, acá está el detalle de los principales operadores de la zona. Las principales terminales, acá vemos quiénes son los líderes, los que lideran, digamos, la manera de todo el proceso. Acá están las grandes empresas internacionales. Hay cuatro o cinco de ellas, Cajil, Costco, Dreyfus. Bueno, a nivel, son las grandes referentes a nivel internacional, y están todas con sus propias instalaciones, que han instalado un primer puerto, e incluso, en muchos casos, un segundo puerto, en muchos casos, con dos terminales para operar. En el último año, en el año 2021, sé que la data, un poco la de las más importantes, fue Cajil, incluso a nivel nacional, a nivel de la región de España, y está a la paz con Terminal 6, que es una gran empresa argentina, bueno, digamos, esto un poco demuestra que el drango no es absoluto de las internacionales en nuestro caso, ¿no? Hay una combinación de capital. Los destinos de importación, podríamos decir que también ha crecido bastante todo lo que tiene que ver con Asia, China, la que es parte de Latinoamérica, bueno, en realidad, los destinos de las exportaciones están en todo el mundo. Y otra cosa que quería reafirmar es cómo ha crecido el volumen de los exportables. O sea, Rosario ha perdido prácticamente todo lo que se hace el tráfico de cabotaje, y se ha concentrado, uno puede ver, no sé la gráfica, pero en realidad de los 95% de los tráficos son exportaciones. Bueno, hasta acá llegamos con la descripción y ahora quiero cerrar un poco con los mismos resultados. Y de la lectura, bien espacial, digamos, es una lectura tal vez muy económica lo que hemos venido haciendo, se orientó a buscar básicamente la explicación, ¿no? De por qué decimos que, lo reafirmamos claramente, Rosario, o el complejo Rosario se identifica claramente con lo que se llama una cadena global de valor. El armado es un elaboro importante, la forma importante dentro del armado de Santa Elena, particularmente todo lo que tenga que ver con soja y maíz. en el país. Bueno, otro dato que tenemos de Amorito, esto da una idea de que el complejo portuario no subsiste hoy o no tiene posibilidad de ser entendidos por fuera de toda esta idea de ser parte de un gran complejo de procesamiento y de exportación. Es un eslabón más, es una parte, un complemento y su... Esto tiene que ver, ¿por qué? Porque es importante porque justamente el destino de los puertos de la región como tal, en la medida que lo conocemos y la importancia que tiene actualmente está muy atado al estilo que tenga ese complejo de acá en más, cómo vaya a evolucionar. Entonces, empiezan a aparecer desafíos, ¿no? Empiezan a aparecer desafíos. Un primer desafío tiene que ver, si bien no lo trabajamos en la intimidad, como decían en el caso Santa Fe y en otros casos, tiene que ver con la regulación puesta ciudad, puesta región, toda esta explosión que hubo en la zona de innovaciones, de grandes desarrollos, de falta de muchas infraestructuras que complementen, de alguna manera dejan un desafío pendiente que integrar a la comunidad a todo este desarrollo. O sea, por el momento son como dos mundos que les cuesta convivir. O sea, si bien el puerto Rosario, Puerto Viejo ha rehabilitado espacios, tiene otra conducta, como el centro de todo este aglomerado, toda esa expansión que se dio por fuera del aglomerado realmente es un desastre digamos en cuanto a lo que ha ido dejando en cuanto a los déficits de urbanización que acompañaron este crecimiento. Otro tema que creo que es clave, mañana Venecia lo mencionó y tiene que ver con todo el proceso de heroía de acá para adelante. ¿Qué vamos a hacer con el canal? ¿Vamos a seguir trabajando? ¿Vamos a profundizar? ¿Vamos a asegurar la navegabilidad en condiciones óptimas? Eso creo que es una situación que está generando de incertidumbre y está generando dificultades a la hora de tomar decisiones para muchas de las empresas de la zona. Hay una segunda página que te digo para cerrar. Otro tema que me parece que tiene como desafío el complejo es superar de alguna manera los cambios en el contexto internacional. Está habiendo cambios en el modelo industrial, el complejo debería estar evolucionando en el sentido de incorporar valor delgado, de incorporarse como red interna en el país, generar incentivos, generar estímulos a esa producción y por el momento no lo estamos tratando. Hay cierta ambigüedad también nuevamente en las políticas y en el acompañamiento a todo este proceso. Cuando no, hay unos cuestionamientos que no decan de la ley. Y bueno, un tema más tiene que ver con todo el tema de la guerra del planeta, el potencial que se le podría dar a la región en función de la producción de elementos claves a nivel internacional, para toda la parte de elaboración de alimentos o a nivel global la región realmente pasa a ser una región estratégica en este contexto. Pero también está habiendo junto con todo este tema de la guerra y de la COVID se ha desatado una especie de cuestionamiento a lo que son las grandes cadenas globales de valor. Se les trata de reducir, se las empieza a controlar, se las empieza a tradicionalizar y esto también pasa a ser una alerta, un llamado a atención para decir, bueno, qué vamos a hacer frente a todo esto. Y por último, bueno, hay algunas publicaciones, no tengo nada de cuello, tengo una de la Universidad de Córdoba que ha trabajado con muchos ojero y hablan de cierto estancamiento o agotamiento en el proceso, tal vez sea un proceso de estabilización que estamos haciendo, tendríamos que estar viéndolo, digamos, creo que una de las exportaciones empieza a notar un cierto emesentamiento producto de distintas cuestiones, bueno, el COVID, la bajanda del río, este, bueno, podríamos seguir sumando aspiraciones, pero creo que son todas alertas, son todas alertas porque de alguna manera tendríamos que estar empezando a trabajar en esta idea de cómo vamos a seguir adelante con esto, o sea, cómo lo vamos a mantener, a alimentar, y bueno, vamos a dejarnos y probablemente un día nos encontremos porque ya todo el peso o la importancia que teníamos no se atarde. Bueno, acá llegamos, gracias. Ahora pasamos continuando con este panel vamos a pasar a una de las participaciones que son virtuales para Martín Escarpacci, la de Martín Escarpacci, sí, la ponemos. Por ahí ustedes lo tienen aquí en el programa, Martín Escarpacci es de Arroyo Seco, que es una ciudad que está muy certita acá de Rosario, pero se fue a estudiar a Brasil y de que se fue nunca más volvió a volver sentado un muchacho joven muy muy espeñoso y ahora está trabajando en la Universidad Federal de Rio de Janeiro y este tema que va a presentar tengo entendido que es parte de su tesis doctoral. Gracias. 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 Buenas a todas, buenas a todos. Bueno, soy Martín Escarpacci y voy a presentar el proyecto Un cuarto para la periferia global Dimensiones de poder de escalas espaciales y agroindustria en la región de la Argentina entre 95 y 2021. Esto por un lado es un trabajo que he venido haciendo y que he venido desarrollando también con otras personas digamos con un avance que he venido realizando con Celina en años sobre todo en el CIP de la UNR y bueno y después esta investigación abre paso a una nueva que es con la que voy a cerrar esta presentación que ya es más específica sobre el sistema portuario de la región Rosario. Bueno, un poco este barco que vemos en pantalla con el que estoy iniciando la presentación es un barco que ustedes pueden ver su nombre indica capital el nombre del barco y bueno está vacío de capital está ingresando hacia el río hacia hacia el sistema portuario de la región Rosario suponemos algunos de los pueblos de la terminal del sistema de terminales portuario y retornará hacia alguna escala global hacia algún destino global cargado de capital básicamente como con poco valor agregado como indica la la presentación el libro de la presentación hay tres variables que consideramos para pensar la producción social del espacio nosotros queríamos proponer una mirada holística sobre la producción social del espacio en la región Rosario estructurada el trabajo básicamente el trabajo de la categoría constituyente una categoría constituyente que estructura el espacio su estructura productiva la estructura productiva ordena el territorio ordena el espacio y el recorte que hacemos es un recorte metodológico en el que nos concentramos en la estructura productiva urbano regional específicamente en el lado negocio y al mismo tiempo en el lado negocio en general específicamente en la cadena de valor global de la soja de complejo sojero nos gusta la palabra la definición de cadena de valor global porque es muy descriptiva nos está hablando de un enlaonamiento de distintos procesos a lo largo del territorio en el que el sistema portales funciona como un espacio de internexo entre tierra y el destino global y a su vez organiza el espacio organiza justamente la estructura productiva a nivel urbano y a nivel regional básicamente esa sería una de las tres dimensiones constituyentes de la producción social del espacio que nosotros analizamos para tener una visión holística de cómo se configura la región Rosario y las otras dos son los actores es decir cuáles son los poderes transformadores del espacio social los distintos actores que están jugando por sus distintos proyectos territoriales por sus distintos intereses sobre el territorio y los procesos no las distintas las distintas acciones las distintos procesos las distintas dinámicas que van configurando nosotros decimos geometría variable de la acción social o sea distintos niveles de incidencia distintas escalas de uso del espacio distintas formas de utilizar el espacio ahora lo vamos a ver con mayor detalle este es digamos iniciamos con una de estas tres dimensiones que recién presentábamos que recién decíamos y pensando en estos poderes transformadores del espacio social siempre teniendo en cuenta que no son entre las equivalentes que la realidad es inaprensible que esto es un esquema lo que presentamos que de alguna manera nos ayuda a pensar la producción del espacio social y los grandes actores que están confrontándose a veces tienen contradicciones a veces tienen alianzas hay estrategias no son esferas puras pero si existen estos tres grandes grupos de actores que son las fracciones de capital de capital privado los distintos niveles del estado el estado en su complejidad el estado no es solamente el ejecutivo digamos y la escuadra hegemonía los micropoderes que también luchan por su construcción por su forma de utilizar el espacio son totalmente diferentes la forma en que el capital produce o utiliza el espacio los micropoderes con regemonía y el estado lo que se puede ver en mayor o menor medida es una alianza o un pasaje entre algunos actores del estado y del capital privado no el caso de mal que es un buen ejemplo en el que un actor que tiene gran poder de acción en el sector privado termina comandando el estado nacional por ejemplo y a medida que uno observa estas digamos cuando uno se pone a analizar cuando analizamos esa producción social del espacio lo que podemos ver es que hay distintos niveles de profundidad en la estructura que en principio lo que podemos ver es que hay una estamos todos sobre un sistema de acumulación capitalista que se ordena el sistema mundo en un mundo global que es entre centros y periferias cuando hacemos zoom sobre ese sobre ese modo de acumulación encontramos que el estado regula se regula a través de la correlación de fuerzas políticas regula el patrón de acumulación y en el caso argentino ha sido un patrón de acumulación latinoamericana lo diríamos de acumulación exportador de especialización productiva y de valorización financiera en dos momentos en 1870 ruptura de ruptura del anterior ciclo más productivo ruptura con las dictaduras militares sobre todo en el Cono Sur y en 1990 con ya no solo de ruptura sino de ensamblaje de montaje del nuevo orden neoliberal y ahí se define exportar se define un proyecto socioespacial que es el de explotar las ventajas comparativas y cuando hacemos más asunto todavía nos podemos encontrar que hay modelos de desarrollo en los diferentes gobiernos decíamos modo de acumulación y modelo de desarrollo un plan de gobierno que cambia con los gobiernos de todos modos lo que nosotros pudimos ver es que hay un patrón de acumulación exportador de especialización productiva inclinado a la valorización financiera y ese patrón de acumulación no ha sido cambiado a lo largo de los últimos 50 años o 25 años para ser más de temporada más manejable se ha mantenido siempre ese patrón de acumulación de todos modos no todo ha sido igual sino que han habido sobre todo en el momento entre el 2013 y el 2015 políticas de reparación social y productiva pero siempre sin modificar esas raíces estructurales es decir ese patrón de acumulación y después haciendo más zoom nos encontramos con conjunturas políticas con una trama política y en esa trama encontramos que el Estado tiene un margen de acción relativa que hay grupos económicos y locales y transnacionales muy dominantes claramente dominantes y que además hay acciones sociales contraestatarias por eso decíamos ahí definiendo estos tres grandes grupos de actores capital Estado y contrahegemonías y después la otra dimensión que nosotros podíamos ver es esta dimensión de la geometría variable de la acción social aunque son los procesos los procesos que tienen que ver con cómo esos actores que recién mencionábamos en la análida anterior cómo van configurando cómo van utilizando cómo se van apropiando cómo van disputando el espacio entonces nos encontramos con que hay escalas estatales escalas espaciales no estatales simbólicas digamos y que van utilizando en un caso de determinada manera entonces hay acciones y prácticas sociales con estatales y por eso mostrábamos ahí mostrábamos esto de que fue una lucha que se dio en las redes sociales que ahora está tan digamos en fin todo el litoral está inundado de humo esto es digamos por el avance del agronegocio como un proceso totalitario de ocupación del espacio y las luchas de los micropoderes eso va configurando escalas en este caso en el caso de estas escalas digamos simbólicas se configuran a partir de esas alianzas que tienen que ver con son simbólicas pero que tienen una geografía y que en este caso tiene que ver con la geografía del delta del Paraná ¿verdad? después hay un segundo un segundo grupo una segunda columna que es esto de las otras geometrías variables que aparecen en el recaloramiento del Estado desde los 90 para acá ha habido todo un recaloramiento del Estado en el que el nivel supranacional va a generar su propia digamos su propio mapeamiento su propia sus propios polígonos transnacionales que claramente están diseñados para la extracción básicamente de distintos tipos de comodos por eso aparecen estos diferentes ejes o escudos o nombres de guirza básicamente en nivel nacional va a facilitar que se radique el capital va a intentar atraer capitales inversión extranjera en nivel provincial se va a hacer cargo de o sea va a ser jurídicamente responsable de los de los bienes naturales el nivel metropolitano se va a ordenar con el Econ básicamente que es un ente no estatal de gobierno y el nivel local lo que va a hacer en ese recaloramiento del Estado donde los distintos niveles del Estado van a asumir distintas y nuevas funciones que tenían anteriormente lo que va a hacer es vender ciudad básicamente se genera un plan urbano se diseña ad hoc se diseña específicamente un plan urbano que genera suelo virtual es decir suelo sobre la ciudad construida aumenta los índices de edificación para tratar de atrapar el excedente que produce el agronegócio y capitalizarlo en bienes en bienes y muertes ¿verdad? y la tercer la tercera forma de que los distintos actores generan geometría variable de acción social en el territorio tiene que ver con estas estatalidades son las otras arenas de la política como recién decíamos en los noventa no solamente aparece el IRSA en nuestro sur y toda una serie de organismos transnacionales regionales supranacionales sino que también aparecen otras formas de estatalidad es decir el sector privado ocupa el lugar que no quiere ocupar el Estado que entrega al sector privado entonces aparecen distintos entes con distintos objetivos actores que empiezan a jugar en la formación de la opinión pública en la formación de las políticas y sin más lejos digamos el Instituto de Desarrollo Regional es una de esas estatalidades o recién decíamos el ECON por ejemplo o otros que tienen claramente perfil más liberal como la Fundación Libertad o el Foro Regional Rosario o la Fundación Rosario que proyectan sus propias imágenes de la ciudad entonces esas son las formas en las que se utiliza el espacio y que los actores producen utilizan el espacio a través de sus procesos y sus luchas y sus prácticas con las hegemonías del Estado y el sector privado y después aparece la tercera y en la primera lámina la presentamos como primera que es la División Socioespacial del Trabajo una categoría constituyente de la organización del espacio y nosotros nos concentrábamos en pensar la cadena de valor global de las hojas por su hegemonía por su dominio absoluto y lo que nosotros podíamos ver en este esquema insistimos que esa realidad es inaprensible pero podemos hacer un esquema lo que podíamos ver es un fuerte proceso de concentración de cerca de 60.000 actores en la producción primaria después a un nivel de cerca de 2.800 copiadores originarios originadores y un nivel de industria de molienda en la que hay 45 moliendas pero cuando hacemos foco en cómo están construidas esas 45 moliendas lo que podemos ver es que hay 10 o 10 mega industrias digamos mega transnacionales nacionales y transnacionales que concentran las exportaciones que concentran el proceso de generación de valor agregado al comodo y las exportaciones esas son las empresas las primeras son las ABCD las ya conocidas después desde el 2010 la fuerte presencia de POF y Glencore y después las grandes nacionales con todo lo que ya sabemos como por ejemplo lo que es el caso de Vicentín y toda esta situación que ha generado en el gobierno anterior que se ha producido en el gobierno anterior bueno después lo que nosotros podemos ver es cómo esa cadena de producción del agronegocio estructura el territorio y el dominio que tiene sobre el territorio y cómo ordena una región un hinterland productivo que estaba básicamente estructurado por 3 provincias pero si eso lo extendemos podemos ir más a cerca de 10 provincias que tributan al sistema portuario de la región Rosario y si observamos cómo son los flujos acá por colores de acuerdo al trabajo de Müller y Benazzi lo que podemos ver es cómo el dominio absoluto del sistema portuario que convergen en la región Rosario son los flujos de transporte de origen y destino con datos a 2010 pero es representativo del presente de cómo cómo justamente a través de los flujos se le da coherencia y se forma una coherencia estructurada en la región Rosario y se ve desde dónde dónde están los clientes del sistema portuario que tributan los commodities del proceso de circulación hasta el sistema portuario y el dominio ¿no? aquí podemos ver el dominio absoluto del sistema Rosario lo que nosotras nos interesaba en realidad era ver cómo todo ese proceso de producción social del espacio cómo se ordena la producción cómo ordena el espacio no solamente en Rosario y en el sistema portuario sino cómo ordena toda la región productiva ¿no? de todos modos la zona que es más vibrante disputada la zona que es que posee un mayor dinamismo es donde se ubican estos cerca de 30 30 terminales portuarias que coinciden con el pago de los arroyos por cuestiones que son transprovinciales por cuestiones históricas geomorfológicas etcétera el sistema portuario es transprovincial no es solamente no está ubicado solamente en la provincia de Santa Fe por varias razones el sistema portuario para nosotros es transprovincial y estas más de 30 terminales portuarias de las cuales 20 son específicamente agroexportadoras y 12 son híbridas es decir plantas donde se produce aceite o sea el polo aceitero del sistema portuario de los arroyos y en fin básicamente una de las razones más importantes es la geomorfolología del río que hacia el norte de esto que es el pago de los arroyos en río cruza diagonalmente hacia la provincia de Entre Ríos a Diamante específicamente y hacia el sur de Ramallo el río el brazo principal se esconde detrás de grandes bañados y también se dirige hacia el centro del lente y después ya recién vuelve a aparecer otro sistema de terminales portuarias como podemos ver aquí en la imagen ya en lo que es la zona metropolitana de Buenos Aires pero a nosotros nos interesa básicamente qué es lo que sucede en todo el sistema portuario en esta línea litoral entonces para ello nosotros estamos ya avanzando en pensar esto que es esta escala espacial del sistema portuario que tiene que tiene una economía absoluto en Rosario en la Argentina y todos estos procesos y estas dinámicas estos trucos que van como decíamos ordenando las distintas geometrías variables que van desde el sistema portuario con una primera escala ciudad esa ciudad de Rosario pero con su región metropolitana la región Rosario y una dimensión una dimensión la región Rosario clásica y un hinterland productivo que va mucho más allá que rompen esa frontera agrícola permanentemente y incorporan nuevas tierras hay gente que dice hay fuentes que indican que esto no es así nosotros entendemos que sí que hay un permanente desponte que va a haber un permanente desponte en el norte argentino inclusive un desborde hacia tierras que no eran de la producción de agroambucio como por ejemplo el delta del Paraná que también es incorporado primero como ganado pero también como hemos comprobado metícicamente incorporado el agroambucio avanza sobre el delta del Paraná nosotros lo podemos checar en el caso del Ramallo lo hemos denunciado penalmente también bueno con la ONG UPDAM y el abogado ambientalista Fabián y bueno lo que podemos ver es que en esa franja super disputada hay una multiplicación de esas terminales por varias y aunque no porque crezcan en cantidad de números sino porque van aumentando su poder en las distintas localidades van aumentando el poder político si se quiere en poder de definición de la escala local porque esa cadena de valor global de la SOPA esa cadena de valor global en sentido local global en el sentido de que hay un elaboramiento hacia la exportación de commodities sino que en sentido contrario la cadena de valor global también es una cadena de mando es una cadena excelente una cadena de mando que define la estructura de la escala local y lo que podemos ver además es como el viejo puerto digamos el puerto norte el viejo puerto del siglo XIX transforma su uso a un sistema exclusivo de vivienda humana y en fin nada como toda esta línea toda esta línea litoral es súper disputada y lo que nosotros estamos muy interesados de ver cómo es más en detalle el digamos qué sucede a nivel del suelo en esa única localidad en la que está ubicada todo este sistema corporal con hasta 30 terminales que decía de las cuales 20 son exclusivamente agroportadores de las cuales 12 son plantas híbridas de estas grandes transnacionales entonces la primera un proyecto con María Celina Ñani y con Paula Vera un proyecto de investigación que se llama I2.000 en la investigación urbana de la área metropolitana ahí estaremos trabajando sobre cómo es la interacción digamos entre estas terminales puertas y a nivel de suelo y el ordenamiento del territorio en cada una de estas diferentes provincial de la región Rosario bueno por el momento lo voy a dejar ahí voy a agradecer y bueno después veremos cómo esto continúa saludos y agradecimientos ahora la última ponencia que vamos a ver también por este sistema anterior al breque de la merienda así que el último partista de un breque la próxima ponencia de este interesantísimo panel sobre ciudades portuarias y globalización es se denomina la desestatización de la autoridad portuaria de Santos y la relación cuarto ciudad de Adelson Luis Monsalves Unisanta Hola es un placer de participar de este importante evento esta presentación tem por tema o proceso de desestatización de autoridades portuarias o reencurso no Brasil com énfase no Porto de Santos o principal complexo portuario do país meu nome é Adelson Luis Monsalves e sou assessor técnico da Secretaria de Assuntos Portuários da Prefeitura de Santos pesquisador do Núcleo de Estudos Portuários Marítimos e Territoriais da Universidade Santa Cecília núcleo avançado da Associação para a Colaboração entre Portos e Cidades e atual membro do Conselho de Administração da Autoridade Portuária de Santos inicialmente creio ser interessante falar um pouco do sistema portuário brasileiro responsável por cerca de 95% da balança comercial do país ele é composto por portos públicos e terminais de uso privado e o governo federal é o poder concedente o Porto de Santos é porto administrado diretamente pelo governo federal por meio da Autoridade Portuária de Santos ele é multipropósito diferentemente dos demais aqui relacionados os quais que operam basicamente granéis em 2021 em terminais arrendados e de uso privado desse complexo operou cerca de 147 milhões de toneladas a cidade de Santos sede da Autoridade Portuária possui elevada renda per capita e um índice de desenvolvimento humano considerado muito alto seu atual território foi o ponto de chegada dos primeiros colonizadores portugueses a partir de 1530 em 1543 sua localização foi transferida para o interior do canal do Estuário e em 1546 foi fundada a Vila de Santos uma das dez mais antigas do Brasil desde então a cidade de Santos tem sido protagonista na história do Brasil sendo que seu Brasil exibe um texto em latim cuja tradução é a pata ensinei a caridade e a liberdade e sintetiza o fato de em Santos ter sido construído o primeiro hospital da então Polônia em 1543 de Tinella ter nascido José Bonifácio de Andrada Silva o patriarca da independência do Brasil o porto de Santos é de extrema relevância para a economia local representando cerca de 60% da arrecadação de impostos sobre os serviços sendo igualmente importante para as cidades de Guarujá e Cubatão assim qualquer ação relativa esse complexo portuário tem impacto direto sobre a sustentabilidade econômica ambiental e social da região daí as preocupações e expectativas decorrentes do processo de desestatização da autoridade portuária de Santos como já mencionado o porto de Santos existe desde o século 16 e até 1888 foi operado por empreendedores privados de forma independente e precária no início do ciclo do café no século 19 levou a construção de uma ferrovia que a partir de 1867 passou a conectar as zonas caveiras ao porto incrementando as exportações no entanto a infraestrutura portuária existente tornou-se incompatível com a demanda assim em 1888 o governo imperial decretou a criação de portos organizados sendo de Santos o primeiro em 1890 o grupo privado venceu a licitação para administrar e operar porto de Santos por 90 anos iniciando sua operação em 1892 o período de concessão terminou em 1980 quando o porto de Santos passou a ser administrado e operado por empresa estatal por ser um porto federal a relação com o município sempre foi afetada por questões jurisdicionais ao que consta desde a estatização do porto o governo municipal nunca participou diretamente de seu planejamento e gestão o que gerou alguns conflitos na relação porto cidade para formalizar essa relação em 2005 a prefeitura de Santos criou sua secretaria de assuntos portuários a primeira do gênero no Brasil a Seporte atua diretamente na relação com autoridades federais e com os setores empresariais e laborais representando os interesses do município o porto de Santos é subordinado ao ministério da infraestrutura e regulado pela agência nacional de transportes e guardiários trata-se de um porto estuarino naturalmente abrigado localizado no estado de São Paulo por sua localização privilegiada e interlândia associada caracteriza-se como um porto concentrador a partir de 1993 as operações portuárias passaram a ser feitas por arrendatários privados ou seja a privatização não é uma novidade no Brasil a expectativa para 2022 é de que o complexo portuário oferece cerca de 157 milhões de toneladas valor bem próximo de sua capacidade nominal estimada em 160 milhões para superar essa limitação serão necessários investimentos em infraestrutura de acesso instalações operacionais e expansão territorial estudos de viabilidade apontaram que a profundidade máxima economicamente viável do canal de estuária é de menos 17 metros o que devolve a dragagem de aprofundamento para permitir o acesso de navios de grande porte o governo federal já definiu áreas de expansão terrestre como parte desse objetivo e a legislação municipal de uso e ocupação de solos também favorece essa ampliação no entanto a limitada capacidade de investimento no setor público tornou-se um impeditivo nesse processo fato é que em 1981 o governo federal criou a missão especial de desestatização porém só em 1990 foi criado o programa nacional de desestatização desde então todos os governos federais promoveram privatizações ou desestatizações em 2020 o tribunal de contas da união realizou auditoria do setor portuário nacional que apontou cinco achados que restringem o desenvolvimento dos portos públicos a saber burocracia estatal falta de flexibilidade contratual dos arrendamentos relação capital trabalho prejuízos e prestação de serviços essenciais e ingerências político-partidárias na indicação de dirigentes sem necessária qualificação técnica o achado 3 refere-se diretamente ao trabalho portuário pois o Brasil é signatário de acordo internacional sobre o tema já o achado não era evidente posto que a lei federal de 2013 autorizou terminais de uso privado a operar carga de terceiros sem definição de distanciamento geográfico sem as limitações impostas pela burocracia estatal passando a competirem vantajosamente com os portos públicos com base nessa auditoria o governo federal decidiu pela desestatização de algumas autoridades fatuárias iniciando pela dos portos de Vitória e Barra do Riacho no estado do Espírito Santo no primeiro semestre de 2022 essa primeira fase também inclui os portos de Santos e São Sebastião no estado de São Paulo e de Itajaí no estado de Santa Catarina esse processo tem gerado polêmica pois é a primeira vez que autoridades portuárias são objeto de desestatização e os exemplos de privatização de portos também são pouco comuns no mundo é importante enfatizar que os portos não estão sendo vendidos mas concedidos a autoridades portuárias privadas por prazo bem defendido e sob regulação e fiscalização federal como já mencionado a legislação federal tanto portuária como de licitações tem sido um fator restritivo a competitividade e eficiência dos portos públicos brasileiros e alterar leis e assim ter um processo complexo e demorado com base nesse cenário a desestatização das autoridades portuárias segundo o governo federal tem por metas consolidar o modelo de gestão profissional dos portos o quadro ao lado mostra a evolução do lucro líquido da autoridade portuária de Santos a partir de 2019 sob uma administração considerada técnica flexibilização de contratos e agilização de processos com o objetivo de atrair investimentos privados e eficiência na gestão de custos e maximização de resultados o governo federal prevê o leilão da autoridade portuária de Santos para o final de 2022 no entanto trata-se de um ano eleitoral no Brasil o que pode afetar esse cronograma e até comprometer o próprio processo de desestatização estudos feitos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social definiram o escopo do processo de desestatização da autoridade portuária de Santos este diapositivo mostra a previsão de valores relativos ao pagamento mínimo de valores de outorga e contribuição fixa e variável o prazo de concessão previsto é o mesmo dos portos do Espírito Santo ou seja 35 anos provocáveis por mais 5 anos no entanto em razão dos compromissos de investimentos do futuro concessionário interessados propuseram ampliação desse prazo alguns falam em 50 anos outros lembram que a concessão de 1890 foi por 90 anos caso a desestatização da autoridade portuária de Santos seja consumada o futuro concessionário terá compromissos de investimento importantes sendo os principais aprofundamento do canal de navegação em pontos de atracação para menos 17 metros construção de um túnel corrigando as margens do canal de navegação e construção de obra de proteção posteira na entrada do canal de navegação para conter processos erosivos constatados em praias urbanas é importante destacar que essas obras serão necessárias em qualquer modelo de governança seja ela pública ou privada pois o porto de Santos é estratégico para a economia do Brasil mas o processo de desestatização somado às tendências mundiais também apresenta riscos a serem considerados e equacionados pois existe ameaça de desemprego decorrente da crescente automatização de processos e operações portuárias preocupa a possibilidade de distanciamento na relação porto-cidade com o surgimento ou agravamento de conflitos urbano-portuários também preocupa eventual falta de compromisso do futuro concessionário com aspectos sociais e ambientais em nome do interesse econômico e em nível estratégico também pode ocorrer o desprezo de interesses nacionais em nome de interesses corporativos o governo federal tem reiterado que o modelo de desestatização adotada é diferente do utilizado no Reino Unido na Austrália e na Nova Zelândia no caso brasileiro a desestatização da autoridade portuária ocorrerá mediante concessão preservando a condição de poder concedente enquanto a Agência Nacional de Transportes Aquaviários atuará na regulação e fiscalização do concessionário para proibir abusos de poder e outras irregularidades como exige a legislação portuária a Prefeitura de Santos foi consultada sobre a desestatização manifestando-se por meio de duas notas técnicas uma sobre o conteúdo do material que lhe foi enviado e outra contendo sugestões e pleitos inerentes à relação porto-cidade dentre os quais construção de um túnel urbano com o objetivo de criar nova alternativa de acesso à cidade reduzindo a demanda do sistema viário existente construção de um viaduto em distrito logístico industrial que compartilha o mesmo sistema viário de acesso ao porto para melhorar o fluxo de veículos garantia de recursos financeiros para o treinamento e qualificação de trabalhadores portuários preparando-os para funções existentes ou a serem criadas preservação do acervo cultural do porto de Santos na cidade pois sua história ainda está sendo escrita e planificação urbano-portuária conjunta para solucionar ou evitar novos conflitos na relação porto-cidade e criar condições atrativas para novos empreendimentos e atividades econômicas sustentáveis e de maior valor agregado além dessas demandas a prefeitura de Santos por sua condição de representação dos interesses e preocupações locais também defende que sejam garantidos pontos de atracação para operadores portuários não-arrendatários e no caso dos trabalhadores portuários avulsos além da manutenção do atual modelo de escaleração também sejam promovidas ações para a criação de novos postos de trabalho a prefeitura de Santos não se opõe a desestatização desde que esses pleitos sejam considerados mas é importante ressaltar que existem outros processos concomitantes com a desestatização da autoridade portuária tais como transferência do terminal de cruzeiros para a área no centro histórico de Santos em área portuária desativada desde 1988 turística e culturalmente mais adequada a implantação desse tipo de equipamento implantação da ferrovia interna do porto de Santos que inclui obras que eliminarão conflitos ritoferroviários melhorando a produtividade das operações portuárias e seguindo o plano de desenvolvimento e zoneamento do porto de Santos prosseguimento do processo de consolidação de clusters de cargas três novos terminais estão em fase de licitação prevendo operações com contêineres fertilizantes e granéis sólidos vegetais alguns desses processos envolvem aprovação do conselho municipal de defesa do patrimônio histórico e cultural de Santos assim é imprescindível que todos esses processos sejam harmonizados e concatenados de maneira que um não afeite negativamente os demais somados todos esses processos a estimativa é de que ao longo dos próximos anos sejam investidos cerca de 5,7 bilhões de dólares e criados cerca de 60 mil empregos direitos e indireitos no porto de Santos mas é importante salientar que essas premissas independem do modelo de gestão a ser adotado mantido em qualquer cenário público ou privado para manter e criar protagonismo do porto de Santos no cenário nacional e internacional é fundamental que o planejamento urbano portuário seja conjunto haja aprimoramento contínuo da relação porto-cidade sejam asseguradas condições para a expansão sustentável de atividades portuárias retroportuárias logística e industriais tendo o complexo portuário como referência sejam atraídas cargas de maior valor agregado e alta tecnologia aproveitando a infraestrutura universitária e escolas técnicas da região pois o porto e a cidade de Santos também devem ser referência na produção de conhecimento especializado sejam gerados empregos em quantidade e qualidade o porto de Santos se consolide como porto concentrador de cargas no hemisfério sul a gestão integrada entre a prefeitura e a autoridade portuária de Santos visando adaptação às mudanças climáticas e seja avaliada a viabilidade de implantação de terminais ofisor o processo de desestatização de autoridades portuárias no Brasil por seu ineditismo desperta a curiosidade expectativas e riscos há quem o defenda e quem o critique 2022 ainda reserva novos capítulos nesse processo mas existe uma certeza é preciso preparar o sistema portuário em toda a cadeia logística e produtiva para enfrentar os desafios do comércio internacional sem perder de foco a necessidade de equilíbrio entre aspectos ambientais sociais e econômicos agradeço a atenção colocando-me à disposição para futuros contatos saludo desde os santos até o fim temos terminado con o bloco pero temos cinco minutinhos por se querem se querem fazer alguma pergunta a algum dos expositores que se queira se queira se queira se queira por favor hola si para Isabel te queria preguntar en cuanto a todo este territorio digamos como se ve la presencia del estado hay agentes aduaneros que visitan las terminales como funciona cada puerto está habilitado o sea los puertos de todos que mencionamos grandes puertos están todos habilitados por la Secretaría de Puerto de la Nación supuestamente tienen las instalaciones y condiciones de funcionamiento adecuadas hay a su vez una delegación en cada puerto de aduana bueno aduana fixo sé que tienen control estatal en la en cuanto a los puertos en sí bueno en cuanto a todo lo que puede puerto controles del río de estructura controles muy bien muchas gracias Isabel para una la pregunta para los colegas de Santa Fe ellos no sé si vieron en función de los esquemas que han mostrado con los mapas tanto Santa Fe en la vecina como Rosarino estamos marcados por el río y las estructuraciones son yo miraba sus problemáticas muy similares no sé si existen estudios comparados y eso es lo que me quería preguntar en cuanto el trabajo que ustedes hicieron sobre Santa Fe si hay estudios que ustedes hayan podido consultar de la misma temática en otros centros urbanos vinculados con la actividad con respecto bueno todo el tema de la comunidad y las políticas de economía social sobre todo que son las que promocionan las diferentes actividades y hay muchos muchos investigadores específicamente en el campo de la antropología que están investigando el tema de comunidades y sobre la situación del Estado y la producción arqueológica alternativa hay una docente en la Facultad de Arquitectura en Santa Fe que tiene algunos avances en términos comparativos entre Rosario y Santa Fe es Milda Soichet pero considero que al mismo tiempo es un área de vacancia se podría fortalecer mayor nivel de estudios comparativos recientemente estuvimos haciendo una investigación sobre el ente de coordinación del área metropolitana de Santa Fe y ahí sí también suele tomarse como referencia la experiencia del Econ en Rosario que tiene una trayectoria mucho más extensa entonces en esa dimensión del análisis sí hay trabajos comparativos pero en términos de comparar perfiles de expansión urbana no lo sabe si a eso se dirigía la pregunta sí, ya sea muchas gracias el límite norte de lo que sería Santa Fe metropolitana ¿cuál serían las localidades más norte de Santa Fe? sí, está Emilia Callastacito Jambi Campbell serían como las localidades más norte y después hacia el oeste Esperanza sería a una distancia de unos 30 kilómetros de Santa Fe hasta Sauce Viejo a unos 20 kilómetros hacia el sur ese sería un poco el radiante norte-sur de distancias y localidades hay otras más pequeñas San Agustín pero son muy muy pequeñas hacia el oeste una cuestión con respecto a los estudios del puerto en Santa Fe Wayne Martín lo nombró Javier Federe que hizo muchos estudios desde el punto de vista arquitectónico y después de la geografía Mercedes Cardoso está estudiando toda la generación urbana en las problemáticas asociadas al puerto bueno muchísimas gracias si no hay más preguntas los invito a pasar un premio antes de la última parte del día de hoy que está relacionado con la presentación de libros sobre la temática portuaria muchísimas gracias